Eres un adolescente, como toda adolescente, te gusta comprar cosas en los centros comerciales, así como ropa y cosméticos con el dinero que te da tu papá. Sin embargo, tu papá ha comenzado a notar que solo compras y compras y compras, por lo cual tu papá un día te pregunta, si nunca has pensado que ya es suficiente de comprar? No para nada. Es más, el martes que viene tengo que ir a comprar unos pantalones que acabo de ver. Vaya. Pues espero que esos pantalones sean muy bonitos, porque a partir de ahora todo lo pagarás tú. Pasan los meses, y debido a que tu papá ha dejado de comprarte todo, has comenzado a pensar en la idea de entrar a trabajar por primera vez. Sin embargo, al ver los trabajos que existen disponibles para ti, y el sueldo que pagan, te has dado cuenta que ninguno de ellos es para ti. No obstante, un día hablando con una de tus amigas, esta te comenta que ella trabaja en una cadena de parques, en la cual gracias a su recomendación, podrías entrar en un puesto superior, ganando un sueldo decente. Llega tu primer día, y tu trabajo parece bastante sencillo, puesto que solo te encargarás de ajustar el escenario, de uno de los shows del parque. No puede ser. El show ha comenzado, y aún no he acabado, ya que, tendré que esperar a que acabe el show, para poder continuar acomodando el escenario. Aguarda un momento, porque las paredes comienzan a... Eres un adolescente, vives con tu familia, la cual se compone por tus padres y tu hermana. Hace un par de meses, una nueva aplicación ha salido al mercado, y esta nueva aplicación, se ha convertido en poco tiempo, en una de las más adictivas de todo tu país. Al mismo tiempo, tu hermana ha desarrollado un gran gusto por realizar videos, en esta plataforma. A pesar de que tú no compartes su gusto por subir videos, le has ayudado a realizar unos cuantos videos, los cuales apenas alcanzaron un par de vistas. Con el paso de los meses, tu hermana ha decidido cambiar la temática de sus videos, logrando alcanzar miles de visualizaciones en dicha aplicación. Sin embargo, tu curiosidad ha comenzado a crecer, puesto que desconoces qué clase de contenido ha comenzado a realizar, con la cual ha llegado a tantas personas. Esto me parece extraño. Veamos qué clase de contenido está subiendo. Hola, ¿estás ocupada? Sí, estoy grabando un video. Será bastante rápido. Acabo de ver tu contenido, y te he comprado algo para que lo mejores. ¿En serio? ¿Qué es? Esto. 21 de marzo 2022. Kurdistan iraquí. Incidente. Con más de 10 tiros a la cabeza, joven, su hermana por salir en TikTok con ropa corta, Eman Sami Magdil. Eres una niña. El día de hoy, acompañarás a tu mamá a un mercado, debido a que compraran algunas frutas. Llegan al mercado, y proceden a comprar. Al dirigirse de regreso a tu casa, tu madre ha decidido que tomaran el metro. Llegan al andén, y proceden a esperar el convoy. Llega el convoy y proceden a subir. Sin embargo, debido a la gran cantidad de personas en la estación, te has separado de tu madre, la cual sí ha logrado entrar a convoy. Pasan las horas, y debido a que no sabes en qué estación te encuentras, ni cómo regresar a tu casa. Has decidido que te quedaras en la estación, hasta que tu mamá regrese. Llega la noche. Y debido a que no conoces la ciudad, has decidido quedarte a pasar la noche en la estación. Para evitar que algún guardia te vea, bajas a las vías del metro, y comienzas a adentrarte en los túneles. Al llegar a la mitad del túnel, un ruido se ha dejado escuchar a la mitad del túnel. Te acercas a la fuente de aquel sonido, y logras reconocer un bulto negro, el cual pareciera haber caído por una ventila del túnel. Intentas revisar qué es aquel extraño bulto, y te das cuenta de que se trata del cuerpo de un indigente, el cual se habría asfixiado dentro de las ventilas, y debido a que las ratas se han comido parte de su cuerpo, sus restos se han liberado y caído frente tuyo, quedando una pierna completamente expuesta. Me pregunto qué pasaría si si. Te digo que por este lado se escuchan unos ruidos raros, como de un animal, o una especie de sonido extraño. Búa. ¿Qué es ese olor tan desagradable? De verdad apesta. Aguarda un momento. Veo algo ahí. ¿Quién está ahí? Parece que es una niña. ¿Qué hace una niña en esta área? ¿Estás perdida pequeña? ¿Pequeña? 7 de septiembre 1972. Ciudad de México. Incidente. La niña caníbal del metro Tacubaya. Eres un policía. Te dedicas a proteger a la ciudadanía, así como realizar patrullajes, tanto en turnos nocturnos como en turnos matutinos. Las fechas de Navidad se aproximan, debido a esto. Has decidido comenzar a hacer unas cuantas horas extra, con la intención de obtener un ingreso adicional, para poder comprar los regalos para tus hijas. Pasan los días, y conforme más acerca la Navidad, te has dado cuenta que los regalos que pensabas comprarle a tus hijas, continúan fuera de tu presupuesto. Por lo cual te has preguntado, ¿qué pasaría si lograras conseguir una pequeña ayuda económica? Vaya. No puedo creer lo sencillo que fue conseguir el dinero, parece incluso que podré comprar más regalos, de los que tenía planeado. Hola hola. ¿Qué tal? ¿Puedo pasar? Claro que sí pasa. ¿Cómo sigues? El comandante les ha dicho algo sobre mí. Hace un par de días te mencionó. Nos dijo que nunca de los nunca, nos creyéramos más inteligentes que él, y que al siguiente que sea sorprendido pidiendo sobornos, no solo será dado de baja de la corporación, sino que también será presentado ante un juez. Pero al menos, lograste comprar los regalos que tanto querías para tu familia, así como toda esta carne. ¿No es así? Pues eso se podría decir. ¿Puedo tomar un poco? Claro. Oye, ¿tienes un poco de cerveza en tu refrigerador? Veamos qué hay por aquí. Wow, sí que tienes mucha comida. Aguarda un momento. Esto no es comida. 9 de enero 2018. Estado de México. Incidente. Ex policía federal. O a su esposa así como a sus dos hijas de 2 y 5 años de edad, para posteriormente ser de... y comidas para celebrar año nuevo. Tu país ha caído en manos de un gobierno tiránico. Este gobierno, se jacta de ser el gobierno que revolucionará el mundo, que revolucionará la historia. Sus políticas públicas no han sido las mejores, puesto que con el paso de los años, la barbarie y la violación de los derechos humanos, ha sido el pan de cada día. Todas las naciones, los miran con celos así como con temor, puesto que tu nación ha demostrado, que a pesar de sus métodos cuestionables, ofrece resultados nunca antes imaginados. Puesto que tu nación se ha levantado de la miseria, llegando a ser una potencia mundial, tal como alguna vez fue en el pasado. Sin embargo, tu nación ha sido encaminada por el mal camino, puesto que ahora a pesar de ser una nación rica y poderosa, se ha convertido en una nación despota y temida. No obstante, en el fondo sabes que no todos son iguales, puesto que todavía existen ciudadanos, los cuales son firmes a sus principios, así como a sus ideales. Es por ello que junto a muchos de tus compatriotas, llevarás a cabo una maniobra, la cual si resultase ser exitosa, podría liberar a tu nación de aquel gobierno tiránico. Ha llegado el día de realizar la maniobra. No obstante tu ímpetu por lograr tu cometido es gigantesco, puesto que sabes que toda tu nación está sobre tus hombros. La misión ha sido llevada a cabo, y por fin ha llegado la hora de comenzar tu proyecto de una vez por todas. Poco a poco, has comenzado a tomar el control de tu país, puesto que el antiguo líder ha muerto. Tu sueño de por fin lograr la paz, pareciera concretarse. Sin embargo, en lo profundo del escondite de aquel hombre tiránico, una voz ha emergido de los escombros. Compatriotas, esta noche me dirijo a ustedes por dos motivos. El primero es para que escuchen mi voz, y sepan que resulte ileso. El segundo es para que conozcan los detalles de un crimen sin precedentes en nuestra nación. Un pequeño grupo de oficiales ambiciosos y sin escrúpulos, intentaron atentar contra mi vida. Aparte de unas cuantas quemaduras y contusiones, he salido completamente ileso. Veo en ello la mano de la providencia, que me impulsa a concretar mi misión. Es así, que te das cuenta de que tu destino ha sido sellado, y tu plan de una nueva nación, no podrá concretarse. Viva nuestra sagrada alemana. 20 de julio 1944. Guarida del Lobo. Incidente. La operación Valkiría. Eres un adolescente. Vives con tu familia. La cual a pesar de estar pasando por una mala situación económica, han sido una familia muy unida. No obstante durante estos días, has estado buscando un trabajo, con el cual puedas ayudar a tu familia, a pagar las deudas que tus padres tienen. Llegas a tu casa. Y te das cuenta de que tu familia se encuentra reunida, y al parecer lucen bastante felices. ¿Qué ocurre aquí? Hijo. Tu papá por fin consiguió un buen trabajo, y le han pagado por adelantado. Pasan los meses. Y tal parece que aquel trabajo de tu papá, es un muy buen trabajo. Puesto que por fin han podido liquidar todas las deudas, así como comenzar a vivir de manera digna, y poder comprar todas las cosas que alguna vez quisieron. Un día al estar paseando en camioneta junto a tu papá, son emboscados por una camioneta, de la cual bajan unas personas. Al recuperar la visión, te has dado cuenta de que tu papá y tú, se encuentran atados y semidesnudos en medio del bosque. ¿Con qué andabas pasando información a los contrarios no es así? ¿Sabes qué les hacemos a los que nos traicionan? ¿De qué hablan? Yo no soy la persona que buscan se han equivocado, no nos referimos a ti. Estamos hablando de tu padre. Papá, ¿por qué me hiciste esto? Es la verga. Todo ese tipo de chapulines, que anden de chivas, dando información, teniéndole miedo a cada pendejo, se los va a llevar a su puta madre, fierro viejo. Ahora los ojos se matan. Y si quieren a los ojos partan de su madre. 2000. México. Incidente. No mercy in México. Día de visitar a tu familia. Ha llegado esa fecha en tu familia, en la cual tienes que viajar a las afueras del condado, con la intención de visitar a estos familiares, los cuales casi nunca ves debido a la lejanía. Llegas a la casa, y procedes a saludar a todos. Pasan las horas. Y uno de tus primos te ha invitado a salir a explorar. Salen de la casa, y se dirigen hacia la naturaleza. Así es primo. Todo esto es una selva virgen. ¿Cómo que virgen? Quiero decir que casi nadie ha venido a estos lugares, por lo cual es una zona, completamente limpia de basura y rastros humanos. Vaya. ¿Y qué hay en ese lago de allá? ¿Se puede nadar? No lo sé. Nunca he ido por allá. Vamos primo. Parece que esta agua a pesar de estar algo sucia, está muy cálida. Primo espera. Creo que no deberíamos nadar en estas aguas. ¿Por qué? 2009. Incidente. Comido vivo por pirañas. Carlitos. Enviado por Justin Morales. Llega tu papá. El día de hoy estás emocionado, puesto que tu papá ha regresado del trabajo, con muy buenas noticias. Puesto que el día de hoy le han pagado. Y por fin podrán comprar la bicicleta, que te prometió hace unos días. Es así que acuden a la tienda de bicicletas, y proceden a comprar la bicicleta. Felicidades. Han sido nuestros compradores número mil, y por ello es de mi agrado informarles, que se han ganado una bicicleta con la temática de la nueva película de estreno. Así como estos boletos de cortesía. Vaya. Es así que llegan al cine a tiempo para tomar sus asientos, y poder ver la película. Comienza la película. Y a mitad de esta. Han notado que la función de cine, parece que también contará con una dinámica de disfraces. Mira hijo. Parece que ha entrado un hombre con disfraz a la sala. Vaya. Espero que también podamos ganar este concur. 20 de julio del 2012. Colorado, Estados Unidos. Incidente. La masacre de Aurora. Enviado por Ícaro Pérez. Eres un estudiante. Vives en un gran país. El cual tiene un gobierno obsoleto, que debería de haber sido cambiado desde hace mucho tiempo. Es por ello que con el paso de los años, has entrado en el mundo de la política, con la intención de cambiar la vieja política del país. Han pasado los años y te has convertido, en un gran político. Siendo admirado por tu juventud. Así como por tus ideas modernistas. El día de hoy, has sido invitado a un congreso, el cual se llevará a cabo en una isla a las afueras de la capital. Llegas al hotel, y procedes a instalarte. Llega el momento de dar tu discurso. De acuerdo aquí vamos. Vaya. Parece que mi discurso funcionó. Espero que con esto, podamos cambiar la política del país, y así está Gran Nación. Tenga un mejor porvenir. Repentinamente al estar preparando tus cosas para partir. Alguien ha tocado la puerta. ¿Puedo ayudarle oficial? Solo he venido a verificar una tubería, de la cual hemos recibido un reporte. Vale muchas gracias. ¿Qué extraño fue eso? ¿Quién habría llamado a la policía solo por una tubería? Aguarda un momento. ¿Desde cuando los policías revisan tuberías? 22 de julio 2011. Oslo-Noruega. Incidente. Los atentados de Noruega. Andesverin Breivik. Eres un soldado. Estos meses han sido duros para ti, puesto que has perdido gran parte de tu unidad, así como muchas vidas de altos generales. Es de esta manera, que después de haber servido en el ejército, has logrado ser enviado de regreso a casa, debido a que fuiste herido en batalla. Conforme avanzas de regreso a tu hogar, comienzas a notar los estragos de la guerra, los cuales parecen haber llegado hasta los pueblos cercanos. Sin embargo, al llegar a tu hogar, notas que este ha sido bombardeado. A la lejanía notas un camión militar, el cual se encuentra cargando cuerpos de personas, las cuales fueron bombardeadas. De entre los escombros, has notado unos zapatos coloridos, los cuales te resultan familiares. Puesto que en el pasado, le regalaste un par parecido a tu esposa. No puede ser. Es mi esposa. Ha sido bombardeada. Rápidamente sacas su cuerpo del camión, y notas que este aún se encuentra con pulso. Es así que la trasladas a un hospital, donde le brindarían los primeros auxilios, logrando esta ser estabilizada. Años después de que la guerra terminara, tu esposa, quien pudo haber perdido la vida ese día, ha quedado embarazada. Dando a luz a un pequeño niño. Un pequeño al que llamarían, Vladimir. 7 de octubre 1952. Rusia. Incidente. El nacimiento de Vladimir Putin. Eres un agricultor. Durante estos meses, has estado pasando malas rachas. Debido a que tus cosechas, no han logrado llegar al nivel pensado. Debido a que durante estos meses, el clima se ha comportado de una manera muy extraña, pasando de días soleados, a chubascos que terminan ahogando las cosechas. A pesar de todo esto, has logrado salvar una pequeña parte de tu cosecha, la cual intentarás llevar a vender a la ciudad. Llegas a la ciudad. Y a pesar de no ser una gran cantidad, intentarás vender tus productos. Vaya. A pesar de que no traía toda la cosecha, logré sacar una buena ganancia. Ahora solo espero que en los siguientes días, el clima mejore. Para poder recuperarme en la siguiente cosecha. Pasan los días. Y al asomarte por la ventana, te has percatado de que el día luce bastante soleado, por lo cual piensas que la época de mal tiempo ha pasado, y por fin iniciaran las buenas cosechas. Repentinamente. El día se ha nublado pero ninguna gota de lluvia ha caído. Aguarda un momento. ¿Qué es ese ruido? Año 79. Roma. Incidente. Pompeya. Tutorial cómo instalar un piso. ¿No tienes idea de cómo instalar un piso? No te preocupes. Para eso estamos aquí. Paso 1. Dirígete a la tienda de materiales más cercano a tu hogar. Paso 2. Procede a elegir el tipo de piso que quieres para tu hogar. Paso 3. Procede a comprar la herramienta necesaria para la instalación de tu piso. Paso 4. Llega a tu hogar y procede a desempacar los materiales que utilizarás. Paso 5. Una vez que tengas lista la superficie en la cual trabajarás, procede a limpiar con mucho cuidado para evitar residuos en el nuevo piso. Paso 6. Utilizando las herramientas que compraste, procede a medir y cortar las piezas con las medidas exactas. Paso 7. Recuerda que esto solo lo pueden hacer los adultos, ya que los niños son muy propensos a sufrir accidentes. 2019. Conchita Colombia. Incidente. Niño termina empujando un brazo y perforándose ambos ojos, al intentar manipular una sierra industrial, mientras colocaba un piso casero. Eres un trabajador de la construcción. Durante estos días, has estado trabajando en una nueva construcción, la cual se lleva a cabo a las afueras de la ciudad, donde una gran cantidad de personas, también han encontrado trabajo. Tu trabajo, en esta construcción, es bastante sencillo, puesto que solo te encargas de la herrería, así como de dar retoques a elementos metálicos. El día de hoy, recibirás un cargamento de varillas, la cual tiene que ser descargada. Continúen. Continúen. Vamos. Vamos. Perfecto. Bajenla. Tus heridas son bastante graves, por lo cual has tenido que ser trasladado de emergencia, al hospital más cercano. Sin embargo, los paramédicos te comentan que tus heridas, por suerte no han afectado ningún órgano vital, y que probablemente lograrás recuperarte, en un par de meses. 27 de octubre 2014, Ecatepec, México. Incidente. Ambulancia estalla mientras transportaba a un herido, junto a cuatro tripulantes. Debido a un error en el depósito de gasolina, siendo estos calcinados vivos. Enviado por Ángel Torribio. Domingo de ir a misa. Como todos los fines de semana, ha llegado ese momento, en el cual acudirán a la casa del Señor. Llegas a la iglesia, y proceden a tomar sus lugares. Al acabar la misa, tu esposo y tú emprenden el camino a casa. Estuvo muy interesante las lecturas de hoy, ¿no crees? Aján. Además las nuevas decoraciones, le dan un mejor aspecto al templo. Lo que tú digas. Pasan los días. Y poco a poco has comenzado a notar, como tu esposo ha comenzado a cambiar su actitud, a una persona completamente distinta. Al hombre con el cual te casaste. Es así que decides elevar tus plegarias al Señor. Orando para que tu esposo, se dé cuenta del daño que te está haciendo, y logre volver a ser el hombre que alguna vez fue. Escuchas que una puerta se ha abierto. Parece que mi esposo ha llegado. Espero que no prenda la luz, porque en verdad estoy cansada. Pai. ¿Mi esposo me está acariciando? No lo puedo creer. Mis plegarias fueron escuchadas. Mi esposo quiere arreglar las cosas entre nosotros. ¿Debería dejarlo? Hay amor. Ahora comienza a tocar mis piernas. Déjate fluir. Tu esposo te quiere demostrar su amor. ¿Mis pantalones también? Hace mucho tiempo no me desvestía. Déjate. Veamos hasta dónde llega. Sigue fingiendo que estás dormida. Parece que esto se pondrá mejor. ¿Mi blusa también? ¿Ah? Hay amor. Desde hace cuánto no me tocas así. Si papi dame más duro. Vaya. Desde hace mucho no me tocabas así amor, sabía que mi esposo, continuaba siendo un hombre vigoroso, y que gracias a mis plegarias, recapacitaría. Amor estoy despierta, y solo quiero decirte que te perdo. 2012. Argentina. Incidente. Los Incubos. Enviado por Frida Melina. Eres un niño. Después de mucho tiempo, ha llegado la época de visitar a tus abuelos, los cuales viven en el campo. Después de haber llegado a casa de tus abuelos. Estos te han recibido con mucho gusto, puesto que pasarás las vacaciones de verano, en casa de tus abuelos. El día de hoy tu abuelo, te llevará a montar a caballo por primera vez. Así que nunca has montado a caballo ¿verdad? No nunca abuelo. En ese caso, te daré a uno de mis caballos más dóciles. Aguarda un momento. Estoy olvidando algo. Ya regreso. Han pasado las horas. Y tu abuelo ya ha tardado demasiado en regresar, así que decides entrar a la casa, y procedes a preguntarle a tu abuela, si sabe qué ocurrió con el abuelo. Han pasado los días. Y elementos de la marina así como del ejército. Junto a la policía. Han llegado a la propiedad. Puesto que pareciera como si tu abuelo, se hubiera esfumado dentro de su propia casa, puesto que nadie más lo ha vuelto a ver, y tú fuiste la última persona con la cual tuvo contacto alguno. Pasan los años. Y has conocido a una chica, con la cual has logrado entablar una bonita relación. Un día al estar visitando a la familia de tu pareja, ésta te presenta a una tía, la cual antes de conocerla. Te comenta que esta tía. Tiene un gran conocimiento en el ámbito de los rituales místicos, así como en la lectura de cartas. Aunque un poco escéptico. Accedes a que ésta te lea las cartas. Tú eres una persona, la cual ha sufrido bastante hace ya un tiempo. Asimismo, las cartas me dicen que tú, has tenido una pérdida. Una pérdida, no de un objeto, sino de un ser querido. No puede ser. ¿Cómo sabía eso? Esa persona. Era muy especial para ti. Era tu padre. No. Parece que es algo más lejano, es un hombre. Este hombre pareciera como si se encontrara perdido. ¿Cómo sabía lo de mi abuelo? Nadie nunca supo de aquel incidente. Disculpe que la interrumpa. Pero ¿cómo sabía eso? Las cartas muchacho. Las cartas. ¿Cree que podría preguntar a las cartas, qué fue lo que ocurrió con mi abuelo? Claro. Las cartas me dicen que tu abuelo, no puede comunicarse contigo. Porque no se encuentra en el plano astral. ¿Eso qué significa? Quiere decir que tu abuelo aún no ha muerto. Eso es imposible. Mi abuelo se perdió hace más de 5 años, y todos lo habíamos dado por muerto, ya que nunca se encontró pista alguna de su paradero. Me temo que estás equivocado muchacho. Las cartas nunca mienten. Las cartas me dicen que tu abuelo, aún se encuentra vivo. Pero está atrapado. En una clase de lugar muy oscuro y muy lúgubre. Y requiere de ayuda. Para poder salir de aquel sitio. Con el paso de los días, aquella experiencia con esa mujer, no te ha permitido dormir. Preguntándote cómo ella pudo saber acerca de tu abuelo. Y si en realidad él seguirá con vida. Es así que en los siguientes días, has decidido crear un nuevo grupo de búsqueda, el cual a diferencia de la vez pasada, no se enfocará en buscar en la superficie, sino en las profundidades. La búsqueda se ha desarrollado durante varias horas, explorando las cuevas y puntos cercanos, en los cuales tu abuelo fue visto por última vez. Una nueva cueva. Ha sido avistada en un terreno próximo al de tus abuelos. ¿Qué es esta cueva? En los planos que nos proporcionó el gobierno, nunca se menciona nada sobre esta cueva. Es como si nunca nadie hubiera pisado esta cueva. Aguarden. Algo se mueve a la lejanía. ¿Qué es eso? Aparece como una persona. Pero su aspecto luce demasiado deteriorado, como para ser una persona. Parece que es un animal salvaje. No puede ser. Abuelo. Señora. Buenas tardes muchacho. Adelante. Pasa pasa. Disculpe que la interrumpa en esta tarde, pero quería platicar con usted. Acerca de unas cosas que han sucedido en estos días. Y preguntarle. ¿Cómo fue posible que usted supiera, que mi abuelo se encontraba vivo, y que se encontraba en una cueva, en la cual aún no tenemos idea de cómo sobrevivió durante tantos años? Las cartas me lo dijeron muchacho, las cartas me dijeron que tu abuelo, no se perdió a propósito. Sino que fue raptado por algún ente, y no solo uno. Sino por varios. En este caso una serie de individuos, los cuales yo conozco como. Aluches. Aluches. Si así es. Lo que ellos querían. Era convertir a tu abuelo en uno de ellos, como una especie de castigo. Lo único que te puedo decir muchacho. Es que, a pesar de que nosotros no podamos ver ciertas cosas, eso no significa que éstas no existen. 2022. Mérida, Yucatán. Incidente. Las cartas de José Novello. Enviado por Ingrid Ferra. Visitas a tu familia. Ellos viven en una zona algo alejada a la ciudad, debido a su mala situación económica. Asimismo, tu familia te ha acompañado a visitarlos. La cual se compone de tu esposa, y tu bebé recién nacido. No se preocupe madrecita. Todo estará bien. ¿Cómo está su pie? Bien bien dijito. Ahí vamos saliendo. Pero necesito una operación la cual cuesta mucho dinero. Tendrás de casualidad. ¿Algo que me puedas prestar? Por el momento no madre. Pero sabe que, para hoy en la noche le consigo el dinero. Carteras y celulares hijos de su puta madre, flojitos o me los quiebro. 12 de agosto 2022. República Dominicana. Incidente. Ladrón. Accidente a su cómplice, en un intento de asalto. Eres un profesor de natación. Te dedicas a instruir a personas, en el arte de la natación, en distintas ramas del mismo. Tales como, crawl, espalda, brazada, y mariposa. En estos días, has tenido problemas con algunos de tus grupos, debido a que este lo componen personas mayores. No señor Díaz. Colóquese los gogles correctamente. Señora Smith. No de patadas a lo loco. Señor Tomás. Sáquese el flotador de ahí. Pasan los días, y debido a la dificultad para enseñar adultos mayores, has pedido un cambio de grupo. Y a partir de ahora, te encargarás del grupo infantil. De acuerdo niños. Vamos a calentar en la alberca. Como te decía, aparte de impulsarme en el agua, sé hacer muchas más cosas con mis manos. Profe. Profe. ¿Qué pasó? Unos niños están aventando mucha agua por allá. Ok. Vuelve a la alberca, yo me encargo. Si quieres puedes quedarte al final de la clase, y te puedo enseñar unas técnicas de nado secretas. Profe. Profe. ¿Ahora qué quieres? ¿Por qué mi compañero puede dormir en la alberca? Profe. 8 de noviembre 2022. Ciudad de México. Incidente. El Colegio Williams. Eres un piloto. Durante muchos años, has entrenado en la Academia de Pilotos de tu país, con la intención de algún día, poder graduarte como comandante primero. Durante muchos años, has realizado varios cursos de vuelo, así como certificaciones aéreas. Las cuales te permiten acercarte cada día más a tu sueño. El día de hoy, realizarás un ejercicio de certificación, en el cual te encargarás de volar una avioneta, con la intención de obtener más horas de vuelo. Tren de aterrizaje arriba. Instrumentos de motores en rango verde. 140 nudos y subiendo. Pasan los minutos, y tal parece que tu prueba, podrá ser aprobada sin ningún problema. Sin embargo, al revisar las cartas de navegación, te has dado cuenta, que el sitio que marca las cartas, difiere completamente al lugar en el cual te encuentras sobrevolando. No puede ser. Parece que las cartas han fallado, y nos han desviado a más de 100 kilómetros de nuestro objetivo. Acercas la cabeza a la ventana, y te percatas que se encuentran sobrevolando por un área poco transitada, en la cual parece que un evento pequeño se lleva a cabo. ¡Vaya! Creo que ya sé dónde nos encontramos, estamos cerca de una base militar, en la cual se está llevando a cabo un desfile aéreo. 12 de noviembre 2022. Dallas, Texas. Incidente. La tragedia del B-17. Enviado por Kevin Daniel. Eres una perfumista. Durante muchos años, has desarrollado diversos perfumes, los cuales te han hecho acreedor a diversos premios, de altos perfumistas. Durante estos meses, has estado tratando de desarrollar un perfume, el cual debería de ser una de tus mejores creaciones. Sin embargo, debido a todos tus años de trabajo, tu creatividad se ha visto abrumada. Mi mamá está muy tensa. No me gusta verla así. Ya sé, tengo una idea. Ya llegué. Mamita. Te tengo un regalo. ¿En serio? Sí. Mira lo que te hice. Vaya. Tú solito lo creaste. Así es. Huele bastante bien. ¿De qué lo hiciste? No sé. Tome algunos de los frascos que mejor olían en tu laboratorio. De mi laboratorio. 2019. Austria. Incidente. Sofocada hasta morir con perfume casero. Los frijoles de ricino. Día de acudir al trabajo. Estás bastante emocionada. Puesto que desde hace unos meses, lograste encontrar un trabajo. Relacionado con la carrera que has estudiado. Sales de tu casa. Y procedes a entrar al metro. Llegas al andén. Y procedes a esperar el convoy. Tomas tu lugar. Y el metro cierra sus puertas. ¿Qué es ese ruido? No puede ser. El metro está fallando de nuevo. ¿Por qué en este día? Sin embargo, recuerdas que el metro ha estado presentando varias averías, en distintas estaciones del metro, durante estos últimos meses. Oh vaya. Parece que ahora nos han dejado sin luz. ¿Qué habrá fallado esta vez? 7 de enero 2023. Ciudad de México. Incidente. Prensada viva entre vagones. El choque de la línea 3. Eres una mujer. Desde chica. Has tenido una gran admiración por las fuerzas del orden, logrando con el paso de los años, incorporarte a dicha organización. Pasan los años. Y debido a tu gran dedicación, así como tus buenos resultados, has sido ascendida a una nueva corporación. Buenas tardes. Soy la nueva oficial en la corporación. Pasan las semanas. Y tu superior. Ha comenzado a realizarte comentarios inapropiados, así como tocamientos indebidos. Sin embargo, decides no tolerar este comportamiento. Y procedes a denunciar a tu superior. Llega el día de realizar ejercicios de preparación. Y tal parece que tu superior, ha sido dado de baja de la corporación, puesto que el día de hoy no se presentó a las pruebas de preparación. ¡Vaya! Parece que mi denuncia surtió efecto. 2019. Ciudad de México. Incidente. Mujer policía se negó a acostarse con su jefe, y él le disparó. El día de hoy te alistas, para un nuevo día de clases. Sales de tu casa. Te diriges a tu trabajo. Y una vez que llegas al salón, procedes a dar las clases. Pasan las horas. Y uno de tus alumnos, te ha comentado que su pantalón se ha roto, por lo cual necesita ir al baño. Adelante ve. Pero no tardes mucho. Pasan los minutos. Y debido a que tu alumno no ha regresado al salón, procedes a ir a buscarlo. Tus ojos no pueden creer lo que estás viendo. Tu alumno ha herido a muchos compañeros y a un profesor, los cuales se encuentran en el suelo. A pesar de esto, tratarás de razonar con tu alumno, con la intención de evitar, que más personas salgan heridas. Tranquilo. Todo estará bien querido. Dame esa cosa. Y podremos arreglar esto. Eso es. Ahora solo déjala en el suelo. 2020. Torreón. Incidente. El Colegio Cervantes. Paso 1. Crea un canal en Youtube. Paso 2. Comienza a tratar temas de política, así como quejas hacia tu gobierno. Paso 3. Logra que tus videos lleguen a muchas personas. Paso 4. Comienza a alzar la voz por todos los niños perdidos en tu ciudad. Paso 5. Hazte rico vendiendo videos. Paso 6. Conviértete en director de la asociación de niños robados de tu ciudad. Paso 7. Hazte aún más rico vendiendo videos. Paso 8. Indígnate lo suficiente por la desaparición de niños en tu ciudad. Paso 9. Pero nunca le digas a nadie para qué necesitas a los niños, o tu negocio se vendrá abajo. 14 de enero 2023. 23. Chiapas, México. Incidente. Youtuber es sentenciado a 23 años de prisión, al descubrirse que traficaba y elaboraba, con infantes robados. Eres un agricultor. Te dedicas a la cosecha y a la ganadería, así como a realizar pequeñas tareas domésticas, con la intención de ayudar a tu padre. El día de hoy tu padre, te ha pedido que le ayudes a regar las plantas del jardín, antes de que éstas se sequen. Llegas al jardín, y te das cuenta de que tu amigo, se encuentra del otro lado. Es así que deciden posponer la tarea de regar las plantas, e irse a jugar al campo. Una vez que la noche ha caído, ambos se dirigen de regreso a su casa, un poco aterrados por el regaño que recibirán, puesto que no cumplieron con la tarea encomendada. Sin embargo a llegar a una bifurcación del camino. Tu amigo comienza a escuchar un ruido extraño, como una especie de tambor. Y a la lejanía una serie de luces, las cuales se aproximan hacia ustedes, han comenzado a avistarse. Rápidamente se esconden cerca de una choza abandonada. Y comienzan a pensar que probablemente, es la gente del pueblo la cual ha salido a buscarlos. Pasan los minutos, y aquel extraño ruido ha comenzado a hacerse más fuerte. Asoman la cabeza por un costado, y se dan cuenta de que aquellos extraños ruidos, no era la gente del pueblo ni mucho menos algo de este mundo. Y lo peor de todo, es que los han visto, y se aproximan hacia ustedes. Ibarra Ecuador, incidente, caja ronca. Enviado por Eric Ventura. Eres un niño, creciste en una familia conservadora, en la cual gozaste desde temprana edad, de un buen estado económico. Asimismo con el paso de los años, desarrollaste un gran interés en las historias de terror, y una gran obsesión por encontrar a una pareja. Con el paso de los años, lograste obtener la oportunidad, de estudiar en el extranjero. Conociendo una nueva cultura, y viviendo en esta nueva ciudad. Asimismo durante tu estancia en este país, has conocido a una mujer muy hermosa, la cual además de ser hermosa, es una persona muy inteligente. El día de hoy, aquella hermosa chica, vendrá de visita a tu casa, con la intención de estudiar. Hola. Adelante pasa. Proceden a estudiar. Y con el paso de las horas, comienzas a ponerte nervioso. Debido a que tus sentimientos por ella, cada vez comienzan a querer salir de tu boca. Pasan los minutos. Y tu impaciencia no aguanta más, y decides confesarle tu amor. Sin embargo, la chica te comenta que eres muy amable, y una gran persona. Pero ella solo te ve como un amigo. Oh vaya. De acuerdo entiendo la situación. Te pido una disculpa. Por mi comportamiento. No sé en que estaba pensando. Creo que iré por una botella de vino a la cocina. Eres un gran chico en verdad, y si sigues esforzándote. Sé que algún día encontrarás a la persona ideal. Lo entiendo. Tú solo quieres una amistad. Y respetó tu decisión. Pero mi rifle no. Has caído en prisión. Y tu sentencia se ha convertido en una de las mayores del país, al mismo tiempo que has ganado una gran fama, debido a que no solo habrías disparado a aquella mujer, sino que también la habrías probado y cocinado. Debido a la seriedad del crimen, podrías ser condenado a prisión de por vida, o en el mejor de los casos, lograrías ser mandado a la ejecución. Sin embargo, tu papá no permitiría esto, logrando a través de contactos, y grandes cantidades de dinero, repatriarte a tu país de origen, logrando rebajar tu condena, hasta el punto de devolverte tu libertad, y convertirte en una celebridad. 1981. París. Incidente. Izeizagawa. Eres una enfermera. Trabajas en un hospital, en el cual realizas turnos, que van desde las 12 hasta las 24 horas continuas. Asimismo, eres la encargada de llevar a cabo, el cuidado de una sección completa del hospital. El día de hoy, varios pacientes han ingresado al área de urgencias, los cuales tienen que ser atendidos. Es así que comienzas tu guardia dentro del hospital. Con el paso de las horas, la mayor parte de los pacientes, han logrado ser estabilizados. Y solo unos cuantos continúan en cirugía. Pasan los días, y varios de los pacientes que se encontraban en el hospital, ya han sido dados de alta. Sin embargo, uno de los pacientes después de haber sido sometido a cirugía, ha caído en coma. Por lo cual permanecerá unos cuantos días más en el hospital. Un día mientras te encuentras realizando un turno nocturno, has comenzado a escuchar ruidos raros, los cuales parecen provenir del piso de arriba. Es por ello que decides acudir a investigar, de dónde provienen estos extraños ruidos. Al llegar al piso de arriba, has notado que aquellos extraños ruidos, parecen provenir de la habitación de aquel extraño hombre, el cual recordabas se encontraba en coma. Abres la puerta. Y la imagen que tus ojos ven, te dejan petrificada. Aquel extraño hombre. Se encontraba postrado en el piso, abrazando fuertemente un cubo gigante de hielo a su cuerpo. Rápidamente te acercas a él para auxiliarlo, y él de manera agonizante te susurra unas palabras. He visto el infierno. Logré escapar de él. Pero espero que nunca nadie tenga que ver las cosas que yo presencié. 5 de diciembre 1999. Maryland, Estados Unidos. Incidente. El hombre que escapó del infierno, Clifford Doit. Enviado por Luis Alberto Castillo. Eres un trabajador en un puerto. Tu trabajo, es recibir materia prima, y entregarlo a las empresas que necesitan estos materiales, para la creación de diversos objetos. El día de hoy, te anunciaron que en los siguientes meses llegaría un contenedor, con un componente importante para la fabricación de fertilizante, por lo que decides prepararte. Pasan los meses, y la carga con el material principal para el fertilizante, finalmente llegó a tu puerto. Antes de actuar, preguntas qué componente trae el contenedor, para saber cómo manejarlo. Sin embargo tus jefes, te comentan que el contenido transportado, no son más que materias primas sin gran importancia. Por lo que decides comenzar a bajar el contenedor del barco, para proceder con la entrega. Sin embargo, con el paso de los meses, aquel contenedor no ha sido reclamado por ninguna empresa, ocasionando que las paredes del contenedor comiencen a agrietarse. Jefe, ¿recuerda el contenedor de fertilizante que llegó hace unos meses? Sí, parece que las paredes del contenedor, han comenzado a agrietarse, y parte del material ha quedado expuesto. ¿Cree que eso pueda ser peligroso? Ya que los materiales que contiene tienen un olor muy intenso. No, para nada. 2020. Líbano. Incidente. La explosión de Beirut. Eres un maestro. En estos días, has notado como todos tus alumnos, últimamente a pesar de los regaños, reportes y avisos. No te ponen atención, y no te muestran respeto alguno por las clases. Es así que en estos días, has decidido contarles algunas historias de terror, así como leyendas populares, con la intención de poder tranquilizarlos. Pasan los días, y notas como todos los niños de tu clase, están mucho más atentos y tranquilos, siempre y cuando, les cuentes alguna historia o leyenda. Un día te avisan que se llevará a cabo una excursión en la escuela, para que los niños conozcan un poco más acerca del país, y su cultura. Llega el día de la excursión, y todos se preparan para subir al autobús. Mientras van en el autobús, los niños te piden que les cuentes otro de tus relatos, para hacer más entretenido el viaje. Mientras piensas qué historias les podrías contar, recuerdas que cargas contigo un fragmento, de una antigua leyenda, la cual es muy poco conocida en tu país. Es así que sacas el papel de tu bolsillo, y comienzas a leerlo a tus alumnos. ¿Ah? ¿Qué pasó? Recuperas la conciencia, y ves que todo es un caos, no sabes qué ocurrió, ya que lo último que recuerdas, es al autobús haciendo maniobras arriesgadas. Sin embargo, al voltear a ver el estado de tus alumnos, notas que estos están completamente irreconocibles, y tal parece que tus alumnos, ya no son tus alumnos. Siglo diecisiete, Japón, incidente, gaso, el cabeza de vaca. Eres una niña de cuatro años. Desde el inicio, le dijeron a tus padres que tendrías una vida difícil, debido a que naciste con un trastorno mental. Tus padres hicieron todo lo posible, para buscar una cura para tu trastorno, pero fue en vano. Debido a que ningún doctor de la época, sabía cómo lidiar con el cerebro, y menos con un trastorno. Pasan los años, y tu situación ha pasado de mala a peor, debido a que tus trastornos mentales, han empeorado a tal punto, que te sientes una carga, y decides pensar en el suje. Pero antes de poder realizarlo, tus padres llegan anunciándote una posible cura, ya que escucharon acerca de un doctor, el cual llevaría a cabo dicho tratamiento. Te explicaron que dicho método, consistía en perforrar un par de agujeros en el cráneo, y empujar un instrumento afilado en el tejido cerebral. Luego barrían de un lado a otro, para cortar las conexiones entre los lóbulos frontales, y el resto del cerebro. Lo que ocasionaba que se apagaran las emociones. Es así que decides aceptar el tratamiento, con el fin de eliminar dicho trastorno. Pasan las horas, y logras ver que se acerca una camioneta, con algo escrito a un lado que no logras ver. Tus padres te dicen que ahí te realizarán la operación, cosa que te parece extraña, debido a que las operaciones se hacen en un hospital, pero no le das importancia, y te subes. Lo que no sabes, es que lamentablemente esa operación, será la última que tengas en tu vida, debido a que esa operación. Tenía un mínimo margen de eficiencia, y tú no corriste con tanta suerte. 1967. Reino Unido. Incidente. La última lobotomía. Eres una niña. Desde chica. Has sido rechazada por la sociedad, debido a la forma tan peculiar para comunicarte con las personas. Haciendo que desde una temprana edad, tuvieras que vivir gran parte de tu vida en soledad. Con el paso de los años, lograste instalarte en un pueblo a las afueras de la ciudad, donde muchas personas comenzaron a visitarte, debido a tu amplio conocimiento en curar malestares, así como pronosticar la suerte de las personas. Sin embargo a una edad aún temprana, sufriste un accidente debido a un fenómeno natural, el cual te arrancó el sentido de la vista de tu vida. No obstante, este accidente juntado a tu poder de visualizar el futuro, te ha permitido desarrollar tu capacidad para ver eventos próximos, logrando dejar algunas de las siguientes profecías, en vísperas de espera, para el año 2023. Una pequeña variación. Será notada en la órbita de la Tierra. El gigante dragón. Reclamará a su trono. Una plaga de langostas. Se desatará en parte del viejo mundo. Un virus letal. Será liberado en Siberia. Grandes terremotos serán sufridos por el hermano occidental. Un gran país. Hará uso de armas biológicas en humanos, lo que provocará la muerte. De miles de personas. Aquel gran hombre ruso. Doblegará el mundo. Y nada podrá impedir. Que el gran oso. Tome esta posición. Sequía. Hambre. Y falta de alimento. Asolará el viejo continente. La última creación del hombre. Una tecnología revolucionaria. Que se asemejará a él. Cambiará la cultura. La sociedad. Todo. La tecnología impactará de forma negativa en nuestras vidas, haciéndolos incapaces de distinguir lo real de lo digital. Pero bueno, no hay nada de qué temer, ya que en el fondo, nada de esto está ocurriendo en el mundo. ¿No es así? 2023. Humanidad. Incidente. Las profecías de Babá Banda. Y el año 2023. Enviado por Torribio Jimenex. Eres una mujer. Vives en compañía de tu esposo. Con el cual llevas casada un gran tiempo. Sin embargo, durante estos últimos meses, has tenido una noción acerca de tu relación, la cual ha disminuido en su intensidad, y sientes que el fuego entre ambos, ha comenzado a apagarse. Al comentarle la situación a tu esposo. Este te comenta que en efecto, él también siente que la relación ha comenzado a apagarse, y que deberían de hacer algo, para intentar reanimarla. El día de hoy, han quedado en acudir a cenar a un restaurante, con la intención de volver a comer en pareja, como cuando eran jóvenes. Llegan al restaurante. Y comienzan a cenar. Una vez que han cenado, proceden a pagar la cuenta. Ya que procederán a ir a un hotel, para reavivar la llama de la pasión. ¿Qué sucede? Nada señorita. Simplemente su esposo está aclarando unas cuestiones de la cuenta. ¿Cuestiones de la cuenta? Así es. Discúlpeme pero quiero ver a mi esposo. Amor. Amor. 8 de enero 2023. Ciudad de México. Incidente. Por no dar el 50% de propina. El restaurante La Polar. Halloween ha llegado. Durante estos días, has estado preparando tu disfraz. El cual has preparado durante mucho tiempo. Después de realizar unas llamadas. Has quedado de verte con tus amigos, en una plaza conocida de tu ciudad, para poder ir a pedir dulces. Sales de tu casa. Y te diriges al sitio de encuentro. Una vez que te has encontrado con tus amigos, todos juntos salen con rumbo. A las mejores casas de la zona. Sin embargo al llegar a un callejón, se han dado cuenta de que una gran multitud, se encuentra en aquel callejón. Oh vaya. Parece que tendremos que atravesarla. Con permiso. Disculpa. A un lado. Sin embargo. Al llegar a la mitad de la multitud, comienzas a sentirte un poco apretado, y con poca ventilación. Por lo cual decides regresar. Aguarda un momento. Porque no puedo regresar. 29 de octubre 2022. Corea del Sur. Incidente. La estampida de Seúl. Eres un militar. Entrenaste en el ejército de tu país, logrando atravesar muchos cursos de adiestramiento, así como certificaciones extranjeras. Con el paso de los años, has intentado obtener un rango mayor, a través de solicitudes a tus superiores. Sin embargo, debido a la corrupción que existe en tu país, así como en tu institución. Tu ascenso ha sido imposible de conseguir. Un día al estar conversando con uno de tus compañeros, te ha comentado que el hijo de un gran capo, ha caído en prisión. Y su padre está necesitado de un par de soldados, los cuales puedan entregarle unas prendas dentro de la prisión, ya que se trata de una cárcel de alta seguridad, por lo cual la misión no será fácil. Sin embargo tu amigo te comenta, que debido a que aquel capo, es uno de los hombres más poderosos del mundo, podrían cobrar un gran precio por realizar esa tarea. Una vez que han realizado la tarea, has logrado cobrar tu parte del trato, por lo cual esperas poder gastarlo en los próximos días. Un día eres secuestrado, y al despertar te has dado cuenta, de que te encuentras en un cuarto abandonado, y junto a ti también se encuentra tu amigo del ejército, y delante de ustedes, se encuentran diversas herramientas de construcción. Un hombre ha entrado al cuarto, y lentamente se acerca a ustedes, y les susurra unas palabras al oído. Se quisieron pasar de listos con el patrón. Con el patrón no se negocia. ¡Aaah! 2007. Prisión de la Palma. Incidente. Nunca le cobres caro al narco. Los soldados que le cobraron al Chapó Guzmán. Eres una niña, vives con tu familia, la cual se compone por tu mamá, tu hermana, y por supuesto tu padre. A pesar de que atraviesan por una situación económica algo mala, tus padres han hecho todo lo posible, por lograr que nada les falte. Principalmente tu padre, es el que se encarga de ganar dinero, para poder llevar al hogar. Trabajando como payaso en eventos infantiles. A pesar de que tu papá es muy trabajador, últimamente ha tenido problemas con la bebida, así como algunos comportamientos violentos hacia tu familia. A pesar de todo esto, sabes que en el fondo tu papá, sigue siendo una buena persona. Papito ya llegaste, papá. 3 de febrero 2023. Oaxaca, México. Incidente. Rociadas con gasolina esposa e hijas. El payaso pistachón. La guerra. Es una de las actividades más abominables de la raza humana. A través de los tiempos, ha sembrado dolor y muerte en todo el planeta. Los estrategas militares más despiadados de la historia, curiosamente en algún punto de su vida, mostraron debilidad por las ciencias ocultas. Atribuían el éxito de sus triunfos a los amuletos personales que los acompañaban, durante sus batallas. Personajes como Constantino el primer emperador romano, un buen día ya petición de su madre, utilizó la lanza que supuestamente atravesó el corazón de Jesucristo, como estandarte en su primer batalla contra los paganos. Se dice que la polémica muerte de Constantino, llegó en el año 337 después de Cristo, el mismo día en que Constantino, perdió la lanza mientras preparaba una campaña contra los persas. Otro célebre poseedor de la lanza del destino, fue el emperador Carlomagno. Este atribuía a la lanza, el poder de dar siempre la victoria a sus ejércitos. Carlomagno enfrentó por décadas a germanos, bizantinos, y musulmanes. Hasta que según relatos, Carlomagno murió a causa de fuertes fiebres, el mismo día en que accidentalmente dejó caer al piso la lanza. Estos relatos sobre el poder bélico de la lanza, y la maldición que le daba muerte al que no la cuidaba adecuadamente, fascinaban a un humilde joven alemán de nombre Adolfo. Como todos saben este joven. Se convertiría décadas después en todo un tirano y asesino militar, pero a pesar del sentido anticristiano de Adolfo. Su devoción a la santa lanza continuaba, sobre todo después de conocer un versículo del Evangelio de San Juan, el cual hablaba del soldado romano que hirió el cuerpo de Cristo, el que cumplió sin saberlo las profecías del Antiguo Testamento. El líder nazi pensaba que este artefacto para bien o para mal, tenía el poder mágico de cambiar el curso de la historia. El 13 de octubre de 1938, Adolfo era avisado de que sus tropas, habían tomado el palacio de Hofburg en Austria, y que en un tren blindado, la lanza y otras reliquias viajaban hacia él. Adolfo sabedor del supuesto poder de la lanza y su maldición, resguardó el trozo de metal en las catacumbas de su palacio, dentro de una caja blindada. A partir de ese hecho, sus ejércitos expandieron mucho más su poder, durante los siguientes 7 años. Sin embargo, en el año 1945, Adolfo huía de su palacio, el cual era bombardeado por el ejército norteamericano, dejando los artilugios que resguardaban el interior, entre ellos la lanza. Con el paso de los días en aquel sitio bombardeado, en una bóveda oculta, el teniente William Hall del ejército estadounidense, encontraba la lanza envuelta entre terciopelo rojo, levantándola y tomándola en nombre del gobierno de los Estados Unidos. Mientras que al mismo tiempo, a cientos de kilómetros de distancia, en un búnker de Berlín, un hombre de nombre Adolfo, se quitaba la vida en esa misma tarde, derrocando así, a un imperio, el cual se quedaba a las puertas de la historia. 1945. Austria. Incidente. Adolfo Hitler. Y la lanza del destino. Eres un padre de familia. Como todo padre de familia, siempre has buscado la felicidad de tu familia, por encima de todo. Durante estos meses, has tenido problemas con tu esposa, debido a problemas de confianza en la relación, por lo cual has sido expulsado del hogar, teniendo que encontrar un nuevo lugar para vivir. Pasan los meses, y por fin ha llegado el día de volver a ver a tu hijo. Llegas a tu antiguo hogar, y procedes a tocar la puerta. No te dejaré ver al niño, él está mejor aquí conmigo y no te quiere ver. Con el paso de los días, te has enterado de que algo raro está sucediendo, puesto que ni los vecinos de tu antiguo hogar, ni tú, han logrado ver a tu hijo. Levantas una denuncia. Y ahora solo esperas a que las autoridades hagan su trabajo. ¿Por qué han entrado así? ¿Tienen una orden? Sí señorita tenemos una orden. Adelante señor puede pasar. Hijo. ¿Dónde estás hijo? Señorita que guardo en esa vasija. Nada oficiales. Nada. 3 de febrero 2018. Chimaluacán. Incidente. Mad. Utila a su propio hijo, supuestamente para un sacrificio hacia el diablo. Enviado por Erika Torres. Eres un policía. Te dedicas a cuidar a los ciudadanos, así como realizar tareas de patrullaje. El día de hoy, has recibido un informe sobre un operativo en curso, sobre una banda de delincuentes en la zona. Al mismo tiempo, has logrado avistar un vehículo a pasar en frente tuyo. El cual coincide con las características de los delincuentes. Comienzas la persecución. Al llegar a un callejón, la camioneta de los delincuentes se ha detenido, y parece que uno de estos descenderá del vehículo. Lo has logrado. De manera audaz. Has logrado anticipar el movimiento de uno de los delincuentes, logrando abatirlo junto a sus secuaces, antes de que estos iniciaran un ataque. Sin embargo, un llamado de radio te confirma que el operativo aún no ha concluido, y se ha avistado a los delincuentes a las afueras de la ciudad. ¡Oh vaya! Parece que tenemos a las personas incorrectas. 9 de enero 2020. Saltillo, México. Incidente. Familia termina siendo confundida y masacrada, a manos de la policía. Al ser confundida con delincuentes. Caso Nathalie. Enviado por Luke a tu pleno. Tu equipo ha clasificado a la final. Desde hace muchos meses. Has esperado este momento. El momento en el que tu equipo favorito, ha logrado llegar a la final del campeonato. Así que procedes a comprar entradas rápidamente, puesto que sabes que estas podrían agotarse. Sin embargo, al revisar el boleto. Has notado un pequeño detalle. Parece que el campeonato se llevará a cabo en un estadio, el cual se encuentra en otra ciudad, la cual se encuentra muy alejada a la tuya. No puede ser. Gasté todo mi dinero en esa entrada para ver a mi equipo favorito, y ahora no podré verlos. A pesar de que tu intención por ver a tu equipo es demasiada no tienes idea de cómo llegaras a dicho lugar, puesto que ninguno de tus padres puede llevarte y eres demasiado joven como para ir solo. Un día antes del partido. Continuas pensando quién podría llevarte al estadio. A pesar de que ya has agotado todas tus posibilidades. Una idea ha llegado a tu cabeza. Si yo pude comprar mi boleto sin ayuda de nadie, también puedo llegar al estadio sin ayuda de nadie. ¡Vaya! Este estadio sí que es grande. ¿Por dónde estará la entrada? Creo que es por aquí. ¡Vaya! Ese sí que fue un estupendo partido. Creo que nunca había visto algo como eso. Bueno ahora tengo que regresar a casa. Espero que mis papás no me castiguen demasiado. Parece que tendré que formarme para salir. Sí que está algo apretado por aquí. Demasiado apretado. Creo que mejor regresaré. Aguarda un momento. ¿Por qué ya no puedo regresar? 23 de junio 1968. Buenos Aires, Argentina. Incidente. Puerta 12. Enviado por Sofía Osorio. Tu mamá es algo grande. Como todo hijo. Has tomado cuidado de tu madre, la cual ha comenzado a tener problemas de movilidad, así como problemas relacionados con la edad. Es así que conforme más lo piensas, has comenzado a considerar conseguirle asistencia, puesto que sería más fácil cuidar de ella. Con el paso de los días, ninguna de las candidatas entrevistadas para el puesto, ha cumplido con tus expectativas. Por lo cual aún no has encontrado a una cuidadora. Al llegar a tu casa, una mujer se encuentra en la sala. Mamá ¿Quién es esta mujer? Ella es una amiga que acabo de conocer, y se ha ofrecido a cuidarme. Dice que ya ha tenido experiencia cuidando personas. ¿Segura mamá? Sí. Bueno si esa es tu decisión. En ese caso saldré un rato a la oficina. Mucho gusto. Espero que la pasen bien. Sales de tu casa, y a mitad del camino, te has dado cuenta de que has olvidado tus llaves en casa. Por lo cual tienes que regresar. Disculpen que las interrumpa. Olvide mis llaves, y regrese por ellas. Mamá. 2006. Ciudad de México. Incidente. Juan Abarraza Samperio. La mata viejitas. Enviado por Suri y Marx. Agua. El líquido más abundante del planeta, el líquido que tus amigos, tu familia, tus maestros, que incluso tú y yo utilizamos todos los días. Pero qué pasaría si este vital líquido para la vida, también fuera el motor para la movilidad humana. En un mundo ideal. Esto habría sido lo que un inventor habría logrado en el pasado, y no nos referimos a un pasado remoto, estamos hablando de no más de 20 años al pasado. Un inventor. Habría logrado perfeccionar un motor. A través de la ruptura de las moléculas de agua, empleando fuertes impulsos a varios kilovoltios, logrando separar las moléculas del agua, liberando hidrógeno y oxígeno usando la electricidad, bajo los principios de la llamada, electrólisis del agua. El cual sería inyectado al motor. Logrando de esta manera obtener la energía suficiente, como para propulsar un vehículo. Y todo esto sin la necesidad de rellenar el depósito de combustible con más agua, puesto que la que salía por el tubo de escape se reciclaba, logrando crear un proceso perpetuo. Como para cruzar los Estados Unidos de este a oeste, usando solamente 22 galones de agua. Tu invento podría salvar al planeta de toda la contaminación, así como de todas las emisiones, que los vehículos de combustión llevan a cabo. Sin embargo, recuerdas que te mencioné al principio, que todo esto puede pasar en un mundo ideal. Pues tristemente, no vivimos en un mundo ideal. Ya que si viviéramos en un mundo ideal, aquel invento hubiera podido ver la luz sin problema alguno, logrando salvar al planeta. Y derrocando al imperio del petróleo. Es por eso que la triste realidad se centra en lo siguiente. Cuando tengas un invento revolucionario, antes de pensar a quien beneficia, piensa en el poder que éste tiene, y a quien perjudica. 21 de marzo 1998. Incidente. Stanley Meyer. Y el motor de agua. Que nunca vio la luz. Enviado por Alan Eduardo Rosales. Eres un adolescente. Desde chico te has interesado por el mundo de las acrobacias, así como del parkour. Con el paso de los años, has logrado desarrollar una gran técnica, así como una buena habilidad para sobrepasar edificios, paredes, e incluso saltar de un edificio a otro. Con el paso de los años, has descubierto una nueva aplicación, en la cual has comenzado a subir clips de tus saltos, los cuales han reventado en popularidad. Logrando de esta manera, crear una gran comunidad de fanáticos, los cuales enloquecen al ver tus acrobacias. El día de hoy, realizarás un en vivo en el cual, saltarás un acantilado. Comienzas a transmitir. De acuerdo aquí vamos. Tus saltos han salido de maravilla. Sin embargo, uno de tus seguidores te ha donado un par de monedas, pidiéndote que realices la misma maniobra, pero esta vez de espaldas. Vaya eso sí que será interesante. Lo logré. No puede ser lo logré. Aguarda un momento. ¿Qué es ese ruido? 29 de enero 2023. Puerto Rico. Incidente. Grabando un video de TikTok en un acantilado, la joven termina cayendo de una altura de 70 metros. Debido a una donación de un seguidor, Edgar Garay. Enviado por Clamato Chan. Eres una oficinista. El día de hoy, ha salido de tu casa un poco tarde, debido a que no sonó tu despertador. Al percatarte de la hora que es, te has cuestionado de qué manera, podrías llegar lo más rápido a la oficina, en transporte público o tomando un taxi. Después de pensarlo, decides que debido al tráfico, tomarás el transporte público. Llegas al andén. Y procedes a esperar el convoy. Una vez que éste ha llegado, te has percatado que éste viene completamente lleno. No puede ser. No puedo permitirme llegar tarde o perderé mi bono de puntualidad. Es así que a pesar de que el vagón esté repleto, logras entrar a éste. A la mitad del trayecto, un hombre se ha parado de su asiento, y te lo ha dado. ¡Vaya! ¡Qué amable! El hombre comienza a acercarse hacia la salida del vagón, puesto que bajará en la siguiente estación. Una vez que el hombre ha bajado, y el metro se encuentra en camino a la próxima estación, has notado que aquel extraño hombre, olvidó un paquete debajo del asiento, el cual pareciera estar envuelto en papel periódico. Sin embargo notas que éste es bastante ligero, por lo cual procedes a abrirlo. ¡Qué raro! No había nada dentro del papel, entonces ¿qué era lo que contenía? Aguarda un momento. ¿Qué le está pasando a mi cuerpo? 20 de marzo 1995. Tokio, Japón. Incidente. Shoko Asahara. Y los ataques de gas sarina al metro de Tokio. Enviado por Dante Cruz Franco. Eres un trabajador de limpieza. Te dedicas a limpiar los pasillos, en las terminales del aeropuerto desde hace un par de años. Sin embargo, con el paso del tiempo, cada día tu oficio se vuelve más aburrido, así como la poca paga que recibes, la cual no te permite comprar muchas cosas. Un día al estar limpiando como de costumbre, notas que en la pared se encuentra un letrero, en el cual solicitan guardias. Es así que tomas el volante, y decides aplicar al empleo. Después de unas cuantas semanas de capacitación, has logrado conseguir el empleo, como encargado de seguridad. Llega tu primer día. Tus superiores te han colocado en el área de filtros de seguridad, en donde te encargarás de revisar el equipaje de los pasajeros. Muy bien, adelante. Voy a hacer una pequeña inspección. Adelante puede pasar. Una pequeña inspección. Adelante puede pasar. Una pequeña inspección. Disculpeme señor. Tendré que volver a pasar su equipaje por el escáner. Señor lo lamento. Pero no puede llevar balones inflados en su equipaje. Tendré que sacarlos y retirarles el aire. Aguarda un momento. Estos no son balones. 30 de diciembre 2022. Querétaro, México. Incidente. Pasajero es descubierto transportando cuatro cráneos humanos, los cuales intentaban ser escondidos en papel aluminio, para evitar los escáneres. El aeropuerto de Querétaro. Eres un niño. Vives en un vecindario el cual es bastante tranquilo, debido a que con regularidad sueles aburrirte. El día de hoy, has decidido salir a jugar al patio, al estar jugando. Uno de tus vecinos ha salido de su casa, y te ha preguntado si puede jugar contigo. Claro. Pasan los días. Y has logrado hacer nuevos amigos, los cuales también resultan ser tus vecinos. Tus tardes han comenzado a mejorar, puesto que ahora al regresar de la escuela, siempre tienes alguien con quien jugar, ya que tus vecinos siempre te están esperando. El día de hoy tus vecinos y tú, han decidido salir a caminar por la montaña, para buscar un lugar en el cual puedan acampar. Llegan a la montaña, y proceden a caminar. Pasan las horas. Y debido a que ninguno de tus vecinos al igual que tú, recuerdan con exactitud el camino por el cual llegaron, han comenzado a preocuparse. Puesto que cada vez el camino pareciera hacerse más extraño. No puede ser. Estamos perdidos. No tenemos comida. Y solo tenemos un poco de agua, necesitamos encontrar un lugar para pasar la noche. Aguarden veo una luz por ahí. Al acercarse a aquel resplandor. Notan que se trata un mecánico, el cual pasaba por la montaña. Señor disculpe. Pero estamos perdidos. Y no recordamos cómo regresar a la ciudad. No se preocupen. Yo puedo llevarlos. Simplemente tengo que arreglar unas cosas de mi camioneta, y una vez que esté lista, los llevaré a la ciudad. Muchas gracias señor. El señor comienza a arreglar su camioneta. Sin embargo, les comenta que necesitará unas cuantas cosas, tales como piedras y palos. Por lo cual los ha dividido, y les ha pedido ir al bosque, a buscar estos materiales. Señor ya regresé. Y traje las cosas que nos pidió. Señor y mis amigos. Amigos. 26 de marzo 1991. Corea del Sur. Incidente. Los niños rana. YouTube. Una plataforma para compartir tu vida. Una plataforma para compartir el ser tú mismo. Un sitio el cual recibe más de 300 horas de video por minuto. Un sitio el cual recibe por día la misma cantidad de personas, que el aeropuerto más concurrido del mundo. Sin embargo, este sitio a pesar de ser lo que es hoy en día, no siempre estuvo regulado. En aquellos lejanos ayeres, usuarios anónimos lograron subir material particular a esta plataforma. Algunos recuerdan estos materiales. Por ser extraños. Únicos. O incluso bizarros. Pero. ¿Qué pasaría si alguna vez en esta plataforma, existió un video. El cual iba más allá de cualquier límite de crueldad humana. Así es. ¿Has recordado aquel video? Aquel video de un bebé. El cual calgaba con algo en su interior. Que muchas personas llegaron a ver, pero muy pocas. Tendrían el valor hoy en día, de aceptar que alguna vez. Consumieron dicho material. Sin embargo. La plataforma roja. Ha hecho un gran trabajo a la hora de desaparecer este material. Logrando hacer que casi nadie lo recuerde, pero que no por ello haya dejado de existir. Solo recuerda que yo nunca te dije nada de esto, pero aquel material. Sigue allá afuera enterrado. Esperando algún día ser encontrado de nuevo. ¿Y tú? ¿Podrás encontrarlo? 2008. YouTube. Incidente. Babypill Blue. Y los videos perdidos de YouTube. Eres una persona mayor. Vives en tu hogar. El cual se compone solamente por ti, puesto que hace unos años enviudaste, y debido a que tienes muy poco contacto con tu familia, solo tienes un contacto con una de tus sobrinas, la cual no hace mucho tiempo, acaba de ser mamá por segunda ocasión. Sin embargo. Debido a que la pareja de tu sobrina, es un hombre el cual no trabaja, y solo se la pasa realizando actividades dudosas, tu sobrina no la pasa nada bien, puesto que aquel hombre. La ha inducido al mundo de los vicios, del cual sus hijos han sido los más perjudicados, puesto que hay ocasiones. En las que han dejado sin comer a los pequeños, o incluso dejándolos abandonados durante varios días en su casa. Debido a esto. Has decidido pedirle a tu sobrina, que se mude a vivir contigo, puesto que de esta manera, por lo menos los niños, tendrán un lugar seguro en el que puedan estar. El día de hoy al llegar a tu casa, te has percatado de un olor bastante feo, el cual pareciera venir de los cuartos de arriba. Te acercas en silencio. Y tus sospechas se confirman, ya que parece que el esposo de tu nieta, se encuentra fumando sustancias nocivas, de las cuales el olor ha comenzado a bajar a la sala. Debido a que esta situación, ya ha sido suficiente. Ha llegado la hora de encarar a aquel bueno para nada. Apesta demasiado tu porquería. Cuando vas a dejar de fumar esas porquerías, no ves el daño que le causas a tus hijos, ¿sabes qué? Esto ha sido suficiente. Llamaré a la policía. Que ya te calles vieja estúpida, ¿no entiendes? ¿A dónde crees que vas? Tú no vas a llamar a nadie. 31 de enero 2023. Puebla, México. Incidente. Al pedirle a estos que no se... Frente a sus hijos, anciana es... A machetazos por el esposo de su nieta, Doña Magos. Tu artista favorita vendrá a tu país. Te emocionas. Puesto que después de muchos años, podrás cumplir tu sueño de la infancia, el cual es poder ver a tu artista favorita por fin en tu ciudad. Esta artista ha aparecido en una serie de televisión, la cual fue muy famosa. Para posteriormente incursionar en el mundo de la música, donde ha logrado un gran éxito. Llega el día del concierto. Sales de tu casa. Y te diriges al estadio donde se llevará a cabo este concierto. Procedes a buscar tu lugar. Y comienza el concierto. Sin embargo, a mitad del concierto, te has dado cuenta de que al lado tuyo, se encuentra un hombre de apariencia árabe, el cual se nota bastante nervioso así como algo sospechoso, al mismo tiempo notas que es demasiado gordo, lo cual te ha llamado la atención. Pasan los minutos. Y aquel extraño hombre. Ha comenzado a voltear de manera continua, así como a sudar de manera repentina, como si estuviera a punto de correr, o realizar alguna actividad física. Qué raro. Parece que se ha puesto bastante nervioso, después de haber visto mi cinturón bomba. 22 de mayo de 2017. Manchester. Incidente. Los atentados terroristas de Manchester. Eres un oficinista. Trabajas en un complejo de oficinas. El día de hoy tu jefe, te ha pedido que realices unas cuantas horas extra, a cambio de poder faltar en los próximos días. Tu compañero y tú, han decidido tomar la propuesta del jefe, y quedarse a realizar unas cuantas horas de más. Acaba su jornada. Salen de la oficina. Y ahora se dirigen con dirección a la parada del autobús. Sin embargo al llegar a esta, se han percatado de que el último autobús, pareciera ya haber partido. Tu compañero te comenta, que en caso de que el autobús no volviera a pasar, podrían tomar un taxi. Pasan los minutos. Y tal como tu amigo lo pensó, todos los autobuses han dejado de pasar. A pesar de que la zona es completamente segura, comienzas a tener un poco de miedo por ser asaltado. Sin embargo tu compañero te comenta, que no hay nada de que temer, puesto que la zona es bastante segura. Por lo cual, él irá a buscar un taxi, y en unos minutos pasará por ti. Después de pasados unos momentos, tu amigo se aproxima a ti. Vamos sube. Te dije que encontraría la manera de regresar. No te preocupes, llegaremos en un parpadeo. Repentinamente. El taxi se ha detenido súbitamente, puesto que una mujer pareciera estar bloqueando el camino. Sales del auto. Y lentamente te acercas a esta mujer, para pedirle que se quite del camino. ¿Qué sucede? ¿Por qué no le dices que se quite? No lo sé. Parece no escucharme. Ahora, ¿por qué está bailando? 2019. Serbia. Incidente. Babasas Vesdara. El día de hoy habrá una cena. Esta cena es muy importante, puesto que ha sido realizada por todos tus amigos, los cuales te quieren y te aprecian. Esta cena, no es como cualquier otra, puesto que en esta, el invitado de honor serás tú. Al llegar a la casa donde se llevará a cabo esta cena, todos tus amigos aguardan tu presencia, y es solo hasta que tú has llegado, que todos se han sentado a tu alrededor, y te miran fijamente, esperando escuchar algunas palabras de tu boca, puesto que durante todos estos años, han atravesado muchas situaciones. Sin embargo, en el fondo sabes que todas estas situaciones, los han llevado a este mismo lugar, en este mismo momento. Proceden a comer. Y una vez que han comido y bebido, por fin ha llegado aquel momento tan esperado, puesto que sabes que en unos cuantos momentos, tu destino comenzará a cumplirse. Y que gracias a esto, un nuevo mundo está a punto de ser creado. Solo quiero dar las gracias a todos por venir, por estar presentes, por permitirse acompañarme en esta cena, la cual sin duda alguna, ha sido la cena más hermosa de todo el mundo. Muchas gracias a ti, y a ti, y a ti también, y sobre todo a ti, Judas. Año 33. Montesión Jerusalén. Incidente. La última cena. Eres un hombre. Desde chico, has tenido un gran gusto por las actividades al aire libre. Practicando muchas de estas conforme crecías, desde montar en bicicleta, hasta hacer senderismo por la montaña. Con el paso de los años, las actividades al aire libre que realizas, han comenzado a convertirse en pequeños pasatiempos, los cuales involucran visitar nuevos lugares, así como explorar cuevas. El día de hoy, te has reunido con tus amigos, puesto que han encontrado una cueva a las orillas de un río, la cual aparentemente se ve bastante profunda. Poco a poco, comienzan a descender a esta cueva. A pesar de que la cueva es bastante estrecha, ninguno de los pasadizos es un gran reto para ti. Al llegar a una bifurcación, te has dado cuenta de que esta cueva cuenta con dos posibles caminos, por lo cual decides comenzar a adentrarte, por el conducto más grande. ¡Vaya! Este lugar sí que es estrecho, y cada vez la arcilla, comienza a ensuciarme más. ¿Ah? ¿Qué sucede? No puedo moverme. No puede ser. Creo que la arcilla junto a mi peso, me han atorado en este punto. No puede ser. Ahora tendré que pedir un equipo de rescate, para que venga a socorrerme. Oigan chicos. Creo que me he atorado por aquí. Si pudieran atarme por los pies y tirar, me ayudarían a desatorarme. Hola. ¿Pueden escucharme? Chicos. Las piedras me están comenzando a presionar muy fuerte. En verdad muy fuerte. 24 de noviembre 2009. Utah, Estados Unidos. Incidente. Mutipupikaif. Eres un policía. Te dedicas a patrullar las grandes ciudades, junto a tu compañero. El día de hoy, han recibido un reporte de la central, en la cual un par de asaltabancos, se encuentran llevando a cabo un robo. Manos en alto. Suelta el arma. Tírate al suelo he dicho. Vaya. Has logrado repeler el ataque. Por lo cual, has sido condecorado con una medalla, así como recompensado con un incentivo económico. Sin embargo, el haber estado expuesto a esta clase de incidentes, te ha puesto a repensar tu puesto. Por lo cual, le has pedido a tus superiores, si podrían colocarte en una zona de menos acción, debido a que no te gustaría perder tu vida un día de estos. Tu petición ha sido aceptada. Y a partir de ahora, solo te encargarás de realizar recorridos nocturnos, en lugares con poca criminalidad. Llegas a una gasolinera, y procedes a cargar un poco. Sin embargo, a través de la ventana, has logrado ver a un par de sujetos, los cuales han ingresado a un mini super. Enfocas tu mirada un poco más, y notas como estos están realizando acciones sospechosas. Por lo cual, bajas de tu vehículo, y procedes a entrar al lugar. Dame todo tu dinero. Rápido. No tengo todo tu tiempo. Que te apures. Espera, espera. Es falsa. Es falsa. Bueno la mía es real. 11 de enero 2018. Gardena, California. Incidente. La mía es real. Enviado por Alejandra Mercader. Eres una mujer. Vives en compañía de tu esposo, con el cual has tenido una relación de unos pocos años. Sin embargo, tu esposo es un hombre el cual, percibes que en el fondo, no le gusta estar con ustedes. Debido a que tu esposo en su juventud, fue un gran basquetbolista. El cual hubiera podido entrar a jugar basquetbol de manera profesional. Pero debido a un embarazo a temprana edad, tuvo que hacer sus sueños a un lado, debido a que un bebé venía en camino. Durante estos últimos meses, tu esposo ha estado más distante de lo normal, puesto que ahora, raramente lo ves en la casa, y has comenzado a sospechar, que podría tener alguna aventura con otra persona, puesto que incluso el tiempo que pasa con la bebé, es mucho menor al que antes solía pasar. A pesar de todo esto, en el fondo te sientes un poco culpable, ya que este bebé, también llegó a frustrar algunos de tus planes a futuro, debido a que ahora es una responsabilidad. Llega el día de tu aniversario, y tal como lo pensabas. Tu esposo llegará el día de hoy bastante tarde, puesto que te ha llamado desde su trabajo. Es así que comienzas a pensar, que el día de hoy deberían de hacer algo especial, para intentar reparar esta relación. Tengo una idea. Le haré un pastel. Te preparé esto. Espero que con esto podamos arreglar nuestra relación. Qué rico. ¿Con qué carne lo preparaste? Con una muy suave. Oye, ¿y la bebé? ¿La bebé? 2005. Ohio. Incidente. China Arnold. Enviado por Esteban Hexagón. Eres un futbolista. Entrenaste desde chico en las fuerzas básicas de tu colegio, con la intención de conseguir un lugar en el club de fútbol escolar. Han pasado los años. Y debido a tus grandes horas de entrenamiento, así como a tu gran dedicación, por fin has logrado entrar a un equipo de tercera división. Sabes que al haber entrado a esta división, y continuar esforzándote al mismo nivel, algún día podrías llegar a primera división. Con el paso de los años, tu carrera ha despegado. Y te has convertido en uno de los jugadores más jóvenes, en entrar a un equipo de primera división en tu país. El día de hoy, se jugará a un encuentro el cual tienen que ganar, ya que de este resultado, dependerá el pasar a la final del campeonato. Uno de tus compañeros toma el balón, y comienza el encuentro. Faltando 5 minutos para el cierre del marcador, uno de tus compañeros despeja la pelota desde la portería, y corre para acercarlo lo más posible a la zona de tiro. Sin embargo, al verse acorralado, te pasa el balón. Recibes el pase y tiras. No puedes creerlo. Gracias a tu tiro, han logrado pasar a la final. En unos cuantos días se disputará la final del campeonato, en un estadio en el extranjero. Es por ello que el día de hoy necesitarán volar a ese país, con la intención de poder tener, aunque sea unas noches de entrenamiento, antes de la gran final. Despega el avión. Una vez que el avión se encuentra en camino, uno de tus compañeros se te acerca, y te pregunta si te encuentras nervioso. Puesto que en caso de ganar, serías el jugador más joven en ganar un campeonato. Bueno de hecho, si estoy algo nervioso pero, genial. Tenemos que ajustarnos los cinturones de seguridad. Espero que esta turbulencia no sea severa. 28 de noviembre 2016. Montañas de Antioquia. Incidente. La tragedia del Chapecoense. Enviado por Gael Ortega Caballero. Eres un niño. Asistes a la escuela en la cual te diviertes con tus amigos, jugando y realizando actividades escolares. El día de hoy al llegar a tu escuela, notas que una gran cantidad de tus compañeros, se encuentran formados en el centro del patio, y al acercarte, notas que la escuela ha creado un programa de desayunos, en el cual a partir de ahora, les brindará un desayuno a todos los alumnos inscritos a la escuela, con la intención de que nadie llegue sin desayunar. Acaban las clases, sales de la escuela, y tu mamá te recoge para llevarte a tu casa. Llegas a la escuela y te diriges al salón de clases. Sin embargo, notas que muchos de tus alumnos no han acudido al día de hoy, por lo cual el director te comunica, que debido a la poca asistencia del día de hoy, podrás tomarte el día libre. Mientras que los alumnos restantes serán regresados a sus casas. Llegas a tu casa. Enciendes la televisión. Y un programa de noticias. Comienza a transmitir imágenes de grandes bolsas de leche en polvo, las cuales habrían sido contaminadas. Y habrían sido vendidos a distintos países entre ellos tu país, para posteriormente ser distribuidos a la población. Apagas la televisión. Y te das cuenta de que aquella leche de las noticias, se parecía bastante a la que el gobierno le regaló a tus alumnos. Vuelves a encender la televisión. Y alcanzas a escuchar unas palabras del reportaje. Toda esta leche. Parece haber sido contaminada. Con radiación. Oh vaya. Acabas de entender cuál será el destino de todos tus alumnos. 1986. México. Incidente. La leche radioactiva de la Conasupo. La raza humana. Una enorme cantidad de individuos habitan en este planeta, transitan y viven sus vidas en el mismo entorno. Sin embargo, en lo profundo de las cúpulas de gobierno, un plan se ha estado gestando durante las últimas décadas. Este plan es un plan que te involucra tanto a ti, como a mí. Puesto que nuestras libertades y derechos, se verían comprometidos. Así como nuestra identidad. Desde la antigüedad. La raza humana siempre se ha destacado, por tener la tendencia a clasificarse los unos a los otros. Desde la antigüedad. Las personas esclavizaban a otras. Con la intención del sentimiento de superioridad. No obstante en el mundo globalizado de hoy en día, las élites han estado planeando una serie de eventos, con los cuales. La humanidad dejaría de clasificarse los unos a los otros. A pesar de lo bondadoso que esto pueda sonar, créeme que estás todo equivocado. Si crees que esto es así. No sabes de qué te hablo. La única manera de unificar el poder, es establecer amenazas globales. El proyecto Bluebeam. Se basa en una estrategia clásica de los poderosos. Causar el problema. Y brindar la solución. Solución que viene acompañada de intereses propios, en este caso. Será centralizar el gobierno. La religión. Las fuerzas armadas y otras instituciones. Unificando de esta manera. Todas las naciones bajo una misma bandera. Las amenazas más efectivas. Y de las que nadie se hace responsable. Son una amenaza mundial al medio ambiente. Y una invasión extraterrestre. La primera ya está casi instaurada. Suenan las alarmas de una catástrofe sin precedentes. Pero tranquilos. La ONU llegará al rescate con una solución muy inteligente. La Agenda 2030. Y en cuanto a la segunda. No se te hace raro que desde unos cuantos años. Todos los gobiernos han comenzado a darle más atención a estos fenómenos. Así como la desclasificación de documentos secretos. Los cuales solo son pequeños adelantos. De lo que el gobierno quiere que veamos. Y comencemos a normalizar. Puesto que en caso de una invasión extraterrestre. La gente pediría a gritos un gobierno. Un ejército mundial. El cual se encargaría de hacer frente a esta nueva amenaza. Pero no hay nada de que temer. Puesto que todo esto que te he contado. Solo son disparates. ¿No es así? El gobierno ya nos ha dicho que no hay nada de que temer. Puesto que no existe amenaza alguna allá afuera. Y puede que estén en lo cierto. Puesto que a los extraterrestres no les serviría llegar a la tierra. Solo para causar caos y confusión. Pero me pregunto. ¿A quién si le beneficiaría su llegada? 2030. Humanidad. Incidente. El proyecto Bluebeam. Eres un adolescente. Estudias la universidad junto a tu hermano. El cual es bastante cercano a ti. El día de hoy. Acudirán a una fiesta. En la cual planean conocer algunas chicas. Llegan a la fiesta. Y proceden a entrar. Pasan las horas. Y a la mitad de la fiesta. Tu hermano ha conocido a una muy bella chica. La cual ha quedado fascinada con todas las aventuras. Las cuales tu hermano ha hecho contigo. Así es. Una vez subimos una montaña en bicicleta. También montamos toros por diversión. E incluso una vez fuimos al monte a pelear con el diablo. Vaya. Eso sí que suena interesante. ¿Hay alguna aventura planeada en los próximos días? Rápidamente. Comienzas a pensar en alguna actividad. La cual puedas realizar. Am. En los próximos días saltaremos desde un acantilado hacia el mar. Wow. ¿En serio? Así es. Pasan los días. Y debido a tu mentira de aquel día. Tu y tu hermano han tenido que buscar un lugar. Del cual puedan realizar aquel salto. Llega el día del salto. Salen de su casa. Y al llegar al lugar del salto. Te has percatado que la chica de aquella noche se encuentra en ese lugar. De acuerdo aquí voy. Vaya. Lo he logrado. ¿Viste eso muñeca? Si que eres muy valiente. ¿Podrías hacer otro salto por mí? Claro que sí muñeca. 3, 2, 1. Espera hay un poco de grasa en la orilla. Enviado por Andrés Tomatlan. Eres un niño. Vives en una comunidad un poco alejada de la ciudad. Debido a esto. Tu comunidad vive con muy pocos aparatos electrónicos. El día de hoy. Una nueva tienda de alimentos ha abierto en tu pueblo. Y lo peculiar de esta nueva tienda. Es que cuenta con unas cuantas máquinas de videojuegos. Las cuales nunca antes habías visto. Es así que procedes a ir por tu amigo. Y le comentas sobre estas nuevas máquinas. Salen de sus casas. Y se dirigen a la tienda. Vamos a ver las nuevas máquinas de videojuegos. Que han puesto en el pueblo. Así que son estas las famosas máquinas. Bueno veamos que tal funcionan. Pasan las horas. Y tanto tu amigo como tú. Se han vuelto adictos a los juegos de las máquinas. Rápido. Corre. Arriba. Arriba. No. Vaya. Te dije que te ganaría. Soy mejor que tú en el juego. Sí. Eso parece. ¿Quieres jugar otra partida? Está bien. Pero necesito ir a mi casa por unas cuantas monedas más. ¿Listo para que te dé otra lección? Esta vez estoy seguro de que yo ganaré. Ja. Tonterías. También trapearé el piso contigo en esta ocasión. ¿Trajiste las monedas? Sí. Y también traje esto. 16 de enero 2023. Veracruz México. Incidente. Por ganarle en las maquinitas. Niño se vengó de su amigo. Descargando un cargador de pistola en su cabeza. Enviado por Pamela Quesito. Eres una maestra. Te dedicas a la enseñanza de música en una de las escuelas más importantes de tu país. Con el paso de los años, has enseñado a una gran cantidad de alumnos los distintos pasos a seguir para poder triunfar en el mundo de la música. Sin embargo, con el paso de los años, también tu cuerpo ha comenzado a sentir los estragos, puesto que tus manos y tu coordinación, ya no son los mismos que alguna vez fueron. Es por ello, que has hablado con el director de la escuela, y al comentarle la situación. Te ha ofrecido otra oportunidad. Enseñando música a un grupo de edad menor, con la intención de continuar con tu gusto por ser maestra. Llega tu primer día de escuela, recorres los pasillos. Y notas que el grupo de edad del cual te encargarás de enseñar, son en su mayoría adolescentes. Por lo cual estás un poco nerviosa, puesto que sabes que en algunas ocasiones, pueden ser un grupo difícil de enseñar. Pasan los días, y tu grupo de música a pesar de no ser el mejor, tiene unos cuantos alumnos, los cuales en verdad se interesan por aprender a tocar los instrumentos. El día de hoy, llevarán a cabo un ensayo. Llegas al salón, y comienzan a ensayar. No. No. No es vi bu 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 bu. Es vi bu 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 bu. Maestra que no era. Vi bu 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 bu. No. Es vi bu 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 bu. Vamos de nuevo. Tres. Dos. Uno. Aguarden un momento ¿Quién está tocando la batería? Maestra en la banda no hay ninguna batería ¿Entonces qué es ese ruido? 20 de abril 1999 Colorado Incidente La masacre de Columbine Enviado por Gio Trejo Eres una niñera Vives en una nueva ciudad En un nuevo país Debido a que en tu país de origen Las condiciones de vida No te han permitido progresar Has logrado emigrar a este nuevo país En el cual has encontrado un trabajo como niñera Con una familia la cual te paga un buen salario Pasan los días Y un evento público se aproxima Debido a que extrañas a tu país de origen Y algunas de sus tradiciones Has decidido que acudirás a dicho evento Llega el día del evento Y a pesar de que ese día tenías que trabajar como niñera Te las has arreglado para poder asistir a dicho evento Es grande Todos ustedes están mal Viva el todopoderoso ¿Qué está gritando la loca de ahí? No sé pero parece que tiene algo en la mano Es como una clase de balón ¿Por qué traería un balón para protestar? Aguarda un momento Eso no es un balón 2016 Moscú Rusia Incidente Mujer rusa es detenida Mientras exhibía cabeza decapitada de una niña De la cual era su niñera Enviado por Claudio Pozo Eres un streamer Has estado trabajando en tu carrera Durante varios meses Comenzando a lograr llegar A una pequeña pero constante cantidad de audiencia Con el paso de los días Tus seguidores te han pedido que juegues distintos juegos Los cuales en su mayoría son fáciles de conseguir Exceptuando algunos Sin embargo Un día al estar descargando un juego Te has dado cuenta de que tu computadora Ha comenzado a comportarse de manera extraña No puede ser Parece que mi computadora tiene un virus Creo que tendré que llevarla a reparar Sales de tu casa Y procedes a llevarla con un técnico Pasan los días Y el técnico te ha llamado Puesto que tu computadora se encuentra lista Para que pases a recogerla Llegas a tu casa Y procedes a encenderla Vaya Parece que en efecto Todos los archivos extraños han desaparecido Perfecto Pasan los días Y un día al estar clasificando los juegos Los cuales jugarás Te has dado cuenta de una serie de archivos Con nombres extraños Los cuales no recuerdas haber creado o descargado Que raro Todos estos archivos son bastante extraños Pero en qué momento los descargué No entiendo qué es lo que aparece en la imagen Quizás si lo publico en internet Alguien podría ayudarme a resolver este misterio Es así que procedes a publicarlo en internet Con la intención de ver si alguien podría ayudarte a descifrar dicha imagen Vaya Parece que alguien ha resuelto el misterio Abres el mensaje Y comienzas a leer Deshazte de tu computadora y huye de tu casa Porque lo que hay en la imagen No es una imagen cualquiera ¿De qué estás hablando? Le respondes Eso 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 es el rostro de Dios Enviado por Picoro Daimarku Eres un buzo Desde chico Siempre te ha llamado la atención El estudiar la vida marina Así como los distintos peces que existen en estos ecosistemas Con el paso de los años Y debido a la poca asistencia a los lugares marinos Por parte del público El acuario en el cual trabajabas Ha tenido que cerrar Es por ello Que te has visto obligado a buscar un nuevo trabajo En el cual puedes utilizar tus habilidades en buceo Así como tu gusto por la vida marina Pasan los días Y por fin has encontrado un trabajo El cual te permitiría juntar tus dos grandes pasiones En uno solo Has encontrado un trabajo como soldador marino En una plataforma petrolera La paga en este nuevo trabajo Es bastante buena Sin embargo Lo único malo Es el gran tiempo que el trabajo te consume Llega otro día de trabajo Y procedes a bajar Una vez que has soldado las piezas que se te han pedido Proceden a subirte Procedes a entrar en tu cámara de descompresión Y ahora solo queda esperar A que pasen las horas Sin embargo Has olvidado un pequeño detalle Una vez que has entrado a la cámara Siempre tienes que cerrar la puerta Mezcolando módulo externo Aguarden No 1983 Incidente View for Dolphin Y la descompresión marina Enviado por Alejandra Ríos Eres un estudiante de ingeniería Durante muchos años Has estado cursando los distintos grados académicos Para poder por fin titularte Y poder comenzar a trabajar Pasan los años Y por fin has logrado graduarte Has entrado a trabajar en una de las minas más antiguas del país Puesto que gracias a tus contactos de la universidad Has logrado ser contratado en una buena empresa El día de hoy Llevarás a cabo una perforación Con la cual planean extraer unas cuantas toneladas de metales En una nueva zona de la mina Conforme los días han pasado La perforación ha avanzado más en su desarrollo Pero un día Uno de los trabajadores se te acerca Y te pide un momento a solas Para comentarte una situación Jefe El día de hoy al estar perforando sedimentos Hemos encontrado algo ¿Qué han encontrado? Es mejor que venga a verlo Frente a tu mirada Una gran puerta de metal con grandes cadenas Se ha encontrado al estar perforando las paredes Lo extraño de esta puerta Es que cuenta con un candado bastante extraño Del cual nunca habías visto algo similar en tu vida Así pues el tamaño del candado Es el equivalente a una rueda de un camión de carga Mientras que las cadenas las cuales sujetan la puerta Parecieran ser cadenas industriales Con las cuales los barcos son atados a los muelles En tus pensamientos Varias preguntas comienzan a hacerse presentes Puesto que no logras comprender como alguien Ha llegado hasta esta profundidad Y sobre todo ¿Qué es lo que aguarda detrás de aquella puerta? Jefe Me comentan que tiene una llamada en su oficina Y necesitamos volverlo a subir En lo que regreso Quiero que comiencen a intentar retirar el candado De aquella puerta Entendido jefe Entras a tu oficina Y una llamada aguarda en el teléfono sobre tu escritorio Ingeniero Comenzamos a romper las cadenas Pero son bastante difíciles de retirar Pareciera como si nuestras herramientas No les hicieran ningún daño Jefe ¿Se encuentra bien? He recibido instrucciones Comiencen a traer de vuelta los camiones con tierra Tenemos que volver a sellar ese sitio Pero jefe Hace unos momentos nos había dicho que podíamos romper las cadenas Sí Sé lo que dije Pero He recibido una llamada Y ahora sé que sea lo que sea que se encuentre detrás de la puerta Tiene que permanecer ahí para siempre 1990 Durango Incidente El cerro del mercado Y las puertas del kilómetro 77 Enviado por Marco Besserger Las vacaciones han llegado Durante todo el año Estuviste esperando este gran momento Puesto que las vacaciones de verano Por fin han comenzado El día de hoy Estás bastante emocionado Puesto que al llegar a tu casa Te encargarás De realizar tu maleta Ya que en unos cuantos días saldrás de vacaciones Es por ello que el día de hoy También realizarás una pequeña fiesta en tu casa Con la intención de celebrar que todos aprobaron el año escolar Tus papás han contratado un show infantil para tu fiesta Llega el payaso y procede a realizar su show Vaya Ese show sí que fue bastante divertido Me agradó bastante Pasan los días Y una vez que te encuentras en tu hotel Enciendes la televisión Y una noticia ha comenzado a acaparar los titulares Ya que uno de tus amigos se ha extraviado en tu ciudad Y las noticias han comenzado a compartir la noticia de manera masiva Al estar mostrando Tomás de la habitación de tu amigo Te has dado cuenta que en uno de los dibujos que aparecen en su habitación Una persona se te ha hecho conocida Y esa persona se encuentra de la mano Con lo que pareciera ser tu amigo Aguarda un momento Esa persona se parece al payaso que estuvo en mi fiesta Hace unos días Apagas la televisión Acabas de entender que es lo que le sucedió a tu amigo 1972 Chicago Incidente Pogo el payaso Enviado por Nani Vetsky Día de hacer las compras Como todos los fines de semana Hoy te encargarás de acompañar a tus papás a comprar la despensa Para el resto de la semana Sin embargo Debido a que en la noche pasarán un programa El cual no quieres perderte Has decidido fingir que tienes bastante sueño Con la intención de poder quedarte en casa Mientras tus papás salen a comprar la comida Tus papás se han ido Ahora solo queda esperar a que comience tu programa Apagas las luces Y procedes a ver el show Vaya Ese show si que estuvo bastante largo Me pregunto cuánto tiempo más faltará Para que regresen mis papás Bueno en lo que llegan Cambiaré de canal XHGC canal 5 Al servicio de la comunidad Tenimos ayuda para localizar a Selena Delgado López de 18 años Se extravió el 22 de abril En la delegación Álvaro Obregón Del 28 de mayo del año 2000 Años 2000 México Incidente Selene Delgado López Eres un adolescente Vives en una ciudad fronteriza Durante estos días has estado bastante nerviosa Puesto que en los siguientes días Llevarás a cabo una entrevista Con la cual planeas obtener una visa Para poder cruzar a los Estados Unidos Llega el día de tu entrevista Te preparas con todos tus documentos Así como una buena presentación Al salir de la entrevista Esta no ha sido del todo favorable Puesto que la visa a la cual habías aplicado Te ha sido negada Pasan los días Y debido a que al realizar este trámite Gastaste una cantidad considerable de recursos Has comenzado a buscar un empleo en tu misma ciudad Con la intención de poder juntar lo suficiente Y pagarle a un pollero Has encontrado una oferta de trabajo En una tienda departamental de tu ciudad Aplicas al trabajo Y quedas contratada Perfecto Tu trabajo es bastante sencillo Puesto que solo te encargarás de aconsejar a los clientes Así como brindarles información sobre distintos productos y promociones El día de hoy Al estar preparando tus cosas para salir Uno de tus superiores Te ha comentado que una mujer aún se encuentra en el baño Sin embargo Esta mujer lleva bastante tiempo adentro Por lo cual te ha pedido que vayas a echarle un vistazo ¿Todo bien allá adentro? Si Hay algo en lo que pueda ayudarle señorita No Todo está bastante bien Salgo en un momento Debido a esta clienta Los encargados Te han dejado adentro de la tienda Junto a unas cuantas de tus compañeras Y ahora tendrán que esperar a que la puerta vuelva a abrir en unos 30 minutos Sin embargo Un olor peculiar comienza a llegarte del baño del cual salió aquella mujer Entras al baño Abres la puerta Y te das cuenta de que aquella clienta No ha dejado ningún paño sucio Que raro Entonces ese olor de donde viene Es un olor como a cigarro Aguarda un momento No es un cigarro 9 de noviembre 2010 Sinaloa Incidente Las quemadas de Coppel Enviado por Aileen Flores Domínguez Eres un trabajador en una planta nuclear Te encargas de manejar materiales algo peligrosos Pero siempre en un entorno controlado El día de hoy Tu jefe te ha pedido que lleves a cabo un trabajo Algo riesgoso pero no imposible Dentro del reactor nuclear Comienzas el trabajo Y cuando ya casi acabas Has tenido un pequeño accidente El cual causa una reacción en cadena Vaya Parece que no he tenido ni un rasguño En los días siguientes Has tenido que ser ingresado al hospital De manera urgente Puesto que tu cuerpo Ha sido diagnosticado con tasas gigantescas de radiación Con el paso de los días Tu estado de salud ha comenzado a deteriorarse Puesto que tu piel ha comenzado a desprenderse de tu cuerpo Al mismo tiempo que tus órganos internos comienzan a fallar Llegando al punto de escurrir sangre por los ojos Tu dolor es insoportable Y debido a los daños causados por la radiación Has perdido toda la movilidad Así como la habilidad para poder tan siquiera decir una palabra Sin embargo A pesar de que tu cuerpo se encuentra destruido Y ruegas por una muerte lo más pronto posible Los científicos tendrán unos planes distintos para ti Durante los próximos meses 30 de septiembre 1999 Japón Incidente Isashi Ouchi El hombre más radiactivo del mundo Enviado por DJ Tablu 257 Paso 1 Formar un equipo de youtubers con tus amigos Paso 2 Ser uno de los youtubers más graciosos del equipo Paso 3 Conocer a una pareja Paso 4 Separarte de tus amigos E irte a vivir con tu pareja Paso 5 Continuar haciendo videos Y conseguir patrocinadores con marcas Paso 6 Salir de viaje fuera del país debido a una marca la cual te ha patrocinado Paso 7 Recibir una llamada de tu pareja En la cual te comenta que han entrado a robar tu casa Paso 8 Levantar una denuncia Sabiendo que es muy probable que nunca atrapen a los ladrones Paso 9 Presumir tus atracos a ese youtuber Al mismo tiempo que continuas robando casas Paso 10 A pesar de que continuas robando casas No en todas las casas viven solo youtubers Paso 11 Nunca robes la casa de un ex militar retirado 2018 Barrio 18 Incidente Los ladrones que le robaron a Chris Mattel Enviado por Fossil Niño Ócito Has conocido a una chica En el poco tiempo En el cual la has conocido Esta chica se ha convertido en una gran pareja Puesto que comparte gustos similares a los tuyos Así como un gran sentido del humor Durante los últimos meses que han sido pareja Tu relación se ha convertido en una relación bastante bonita Puesto que tu pareja Ya casi nunca discute contigo Y siempre te da la razón Tu relación ha finalizado Puesto que has descubierto que tu pareja Te ha sido infiel con otra persona Es de esta manera Que has entrado en una depresión severa De la cual no sabes si podrás salir Hola amor Oye has visto las noticias Parece que tu ex novio ha desaparecido Y no ha dejado rastro alguno No me sorprende Desde siempre fue un bicho raro Pero esperemos que esté bien ¿Quién es? Es la policía ¿Por qué han entrado a mi casa de esa manera? Señorita Traemos una orden para revisar su hogar ¿Pero por qué oficial? El padre de un joven ha reportado su desaparición Y nos ha comentado que usted fue una de las últimas personas Con las cual tuvo contacto antes de desaparecer Oficial En verdad lamento mucho lo que está pasando Pero me temo que no hay nadie en esta casa Y al igual que su padre Yo también me encuentro algo preocupada Por saber el paradero de mi expareja ¿Le importa si revisó su habitación? No para nada Pero no creo que encuentre algo ¿Esto qué es? No es nada Es solo un saco de box Aguarda un momento Esto no es un saco Es un torso humano 2021 Bolivia el Alto Incidente Descuartizó a su expareja junto a su nuevo novio Para posteriormente esconder el torso bajo su cama Anakin Tancara Enviado por José Pablo Garzón Eres una mujer Creciste en una comunidad dominada por la narcocultura Idealizando desde pequeña Ser una mujer hermosa Y teniendo un romance Con algún capo poderoso Han pasado los años Y después de haberte hecho algunas cirugías Así como gastado dinero en tu apariencia Has comenzado a frecuentar lugares En los cuales sabes que grandes capos Suelen reunirse Lo has logrado Después de mucho tiempo Has comenzado a andar con un gran capo El cual te compra regalos bastante lujosos Así como grandes vehículos y casas Pasan los meses Y poco a poco Has comenzado a sospechar que tu pareja Pudiera estar engañándote con una mujer La cual podría ser más joven Y más bonita que tú Es así que acudes a una junta de tu pareja A la cual no deberías de asistir Pero sabes que podrías encontrar algo Al alzar la mirada por una ventana Tus sospechas se confirman Puesto que tu pareja se encuentra con una mujer mucho más joven Y mucho más bonita Procedes a esperar a que acabe la junta Y una vez que esta ha finalizado Te acercas al capo y lo interceptas ¿Quién era esa zorra? ¿Qué haces aquí? ¿Qué hacía contigo esa mujer? Regrésate a la casa ahora mismo Yo no tengo que darte explicaciones a ti Tú solo eres una mujer inútil ¿Con qué mujer inútil? Pues esta mujer inútil no tolerará estas cosas Es más a partir de hoy Ya no me gustas No toque al patrón Eres un cobarde ¿Cobarde? 2010 Tamaulipas Incidente El alimento favorito de los tigres Las luchonas Enviado por Luz Díaz Eres un futbolista Creciste en una comunidad bastante pobre En la cual a pesar de todos los obstáculos Lograste destacar por encima de todos Logrando convertirte en pocos años En un futbolista bastante famoso en tu país Debido a la repentina Pero gran fama que has adquirido A tu vida han llegado distintos lujos Los cuales nunca pensaste en tener Con el paso de los meses Has conocido a una pareja Con la cual has encontrado una muy buena conexión Es así que proceden a casarse Sin embargo Poco a poco has comenzado a notar Que los intereses de esta mujer No son lo que parecen Puesto que con el paso del tiempo Has comenzado a sospechar Que solamente te quiere por tu dinero y fama Por lo cual has decidido pedirle el divorcio Sin embargo ella te responde Que será todo lo contrario Puesto que se encuentra embarazada Una vez que has sido papá Tu esposa te ha pedido el divorcio Aunque al mismo tiempo Te solicitará una pensión para el bebé Durante los siguientes años Debido a esta situación Has decidido hablar con algunos De tus amigos más cercanos Y todos han llegado a la conclusión De que lo mejor Será hablar con tu pareja E intentar arreglar las cosas Para ambas partes Tu carrera ha vuelto a despegar Tus jugadas así como tu fama Han vuelto a subir como la espuma Después de haber llegado a un acuerdo Con tu ex esposa Un día al estar dando una entrevista En los camerinos La policía ha irrumpido en tu camerino Y en frente de todas las personas Proceden a arrestarte Las personas se quedan sorprendidas Puesto que desconocen el motivo Por el cual te están arrestando Sin embargo Uno de los policías les comenta A los reporteros Que serás enjuiciado en los próximos días Por haber asesinado Y dado de comer a tus perros El cuerpo de tu ex esposa Vaya Parece que han descubierto Mi pequeño acuerdo 2010 Brasil Incidente El futbolista mató a su novia Y para deshacerse de la evidencia Se la dio de comer a su perro Bruno Fernández Enviado por Diego Ortiz De acuerdo amigos Este ha sido el video de hoy Recuerden que la meta de likes Para este video Es de solo 20 mil likes Espero que podamos cumplir esta meta Para poder subir la siguiente parte Así que sin más que decir Nos vemos en un siguiente video Chao Eres un hombre Vives junto a tu esposa Y tus dos hijos En una alegre familia Durante años Te has esforzado lo suficiente Como para poder tener una casa Un carro E incluso algunos lujos Sin embargo Con el paso de los años Has comenzado a notar Como tu relación con tus hijos Y tu pareja Ha comenzado a deteriorarse Puesto que estos han comenzado A tratarte algo distinto Debido a razones Las cuales desconoces Asimismo en estos días Has comenzado a sospechar Que tu esposa Podría estar engañándote Teniendo una aventura A tus espaldas Pasan los días Y debido a que tu curiosidad Se ha vuelto crítica Has decidido asistir Con una persona Que puede adivinar el futuro Con la intención De despejar tus dudas Y comprobar Si es que estás siendo engañado Llegas con la divina Y comienza la sesión Conforme la sesión Se desarrolla Muchas de las cosas Que esta te dice Parecen no tener sentido Alguno con tu vida Puesto que suenan Como si solo estuviera Diciendo disparates No puede ser He venido hasta este lugar Y esta mujer Solo está tomándome el pelo Tengo una idea La haré una serie De preguntas Las cuales esta No podrá contestar Y de esta manera Podré desmentirla Irme de aquí Disculpe señora Pero parece que De todo lo que me ha dicho Nada ha acertado En mi vida Pareciera como si Usted solo quisiese Tomarme el pelo Para nada caballero Sin embargo Déjeme decirle Que la bola de cristal Nunca se equivoca Puede ser algo Confusa de interpretar Pero jamás se equivoca Así Entonces puede Preguntarle a la bola mágica ¿Qué debo hacer Si nunca quiero morir? Solo decir Que no tienes hambre ¿Qué clase de tontería Es esa? Lo sabía Este es un sitio En el que te toman el pelo ¿Sabe qué? Me largo de aquí Vaya lugar En el que he venido A parar Solo perdí mi tiempo Y mi dinero Será mejor Que regrese a casa Al llegar a tu casa Has entrado a tu sala Y notas como tus hijos Así como tu esposa Te miran de manera indiferente Lo cual te deprime un poco Sin embargo El día de hoy Tu esposa Ha hecho un poco de pastel Y te pregunta Si quieres comer un poco Por supuesto le respondes Una vez que has acabado el pastel Un recuerdo llega a tu cabeza Al mismo tiempo que tus entrañas Comienzan a sentirse distinto Y tu cuerpo comienza a sentirse pesado Oh vaya Parece que ahora todo tiene sentido 2016 España Incidente El destino manifiesto Enviado por Gabriel Zecklen Eres un sacerdote Desde chico Has tenido vocación por el santo oficio Así como una gran curiosidad Por estudiar las artes religiosas Desde pequeño Entraste al seminario Para convertirte en un sacerdote Y es así que con el paso de los años Has logrado recibirte como tal Comenzando a dar tus primeras eucaristías Así como tus primeros bautizos Con el paso de los años Tu fe ha aumentado A pesar de que tu cuerpo Y tu movilidad Han disminuido de manera inversamente proporcional Es debido a esto Que tus superiores Te han colocado en una nueva sección La cual se encarga de coordinar A las juventudes de la iglesia Así como realizar retiros espirituales De los cuales eres el encargado Un día al estar coordinando un retiro Junto a varios jóvenes Uno de ellos se te acerca Y te comenta que se han quedado sin leña Para realizar la fogata Es así que decides acudir al bosque A recoger un poco de esta Conforme más te adentras en el bosque Has notado que este cuenta con un río El cual pasa por el medio del mismo Repentinamente Una voz a la lejanía comienza a escucharse Al mismo tiempo que tus ojos Logran percibir a la distancia Un punto el cual se hace más grande Auxilio Auxilio Que alguien me ayude No puede ser Un niño ha caído al río Y está siendo arrastrado por la corriente Tengo que hacer algo Rápido sostente de esta rama Muchas gracias señor Usted ha salvado mi vida Estaba caminando por el bosque Cuando repentinamente pise un tronco El cual usaría de puente Pero este se quebró Y caía al río No hay de qué muchacho Por cierto ¿Cuál es tu nombre? Siempre estaré en deuda con usted señor En verdad muchas gracias Pasan los años Y el nombre de aquel pequeño niño Cada vez ha comenzado a sonar más Haciéndose un nombre bastante importante dentro de la sociedad El día de hoy aquel joven Estará en tu ciudad Y llevará a cabo uno de sus discursos En el centro de la ciudad Llegas al centro de la ciudad Y notas como este luce completamente lleno Y parece que toda la gente también ha venido por el mismo motivo Aquel pequeño niño Que ahora se ha convertido en un hombre Aunque sin saberlo El haber salvado aquel pequeño niño En aquel arroyo Habría sido la peor decisión que tomaste en tu vida Puesto que Aquel pequeño niño Se convertiría en uno de los peores monstruos Que alguna vez pisarían esta tierra 1894 Río Heno Incidente El sacerdote que salvó a Hitler Johan Huberger Enviado por Saúl Santana Jiménez Eres una gimnasta Por muchos años has pasado por varios entrenadores A pesar de todo Ellos no saben cómo entrenarte de la mejor manera Puesto que saben que mereces algo mejor De lo que ellos te pueden enseñar Por lo que te dejan bajo la tutela de un famoso entrenador Quien ha producido a grandes campeones mundiales y olímpicos Te sientes emocionada Puesto que tienes la certeza De que puedes llegar a ser campeona olímpica Con la ayuda de tu nuevo entrenador Sin embargo Tus nuevos entrenamientos Se han vuelto mucho más intensos Y sientes como tu cuerpo se va desgastando rápidamente Al igual que el aumento de tus lesiones Las cuales comienzan a ser frecuentes Pero tu entrenador hace caso omiso No obstante En poco tiempo todo ese duro entrenamiento Empieza a cobrar frutos Ya que has empezado a ganar medallas para tu país Superando con creces a muchas de tus compatriotas E incluso superando a una gimnasta de fama mundial Sin embargo No te sientes contenta con ello Puesto que mentalmente estás agotada Tu cuerpo está completamente lesionado Y solo es cuestión de tiempo para que algo salga mal Los Juegos Olímpicos se aproximan Y tus entrenadores saben que el honor a tu nación Es más grande que cualquier dolencia Por lo cual incrementan la intensidad Tu entrenador te enseña varios movimientos con mayor dificultad Entre ellos uno en piso El cual si lograras efectuar de manera correcta Te aseguraría la victoria Llega el día de la competencia Y aunque algo agotada Sabes que estás frente a la prueba más importante de tu vida Y solo tienes que realizar esta rutina una vez más Y por fin podrás renunciar De acuerdo Aquí vamos Un silencio total Ha llegado al escenario Has fallado Lentamente tu visión comienza a volver Intentas levantarte Pero ni tus brazos ni piernas responden La gente empieza a rodearte preocupada Al mismo tiempo que te brindan los primeros auxilios Sin embargo Antes de tan siquiera recibir un diagnóstico médico Intuyes que te has roto la columna vertebral Y has quedado parapléjica Debido a la fuerza del impacto Así como la falta de sensación alguna en tu cuerpo Pero a pesar de todo Te encuentras completamente serena y tranquila Puesto que gracias a esta lesión Ya nunca más tendrás que competir 3 de julio de 1980 Unión Soviética Incidente Elena Mugina Enviado por Majo Fuentes Eres un hombre Vives en una comunidad a las afueras de la ciudad En la cual el trabajo durante estos últimos meses Ha comenzado a escasear Debido a que tu nación Ha entrado en un conflicto militar El cual ha tomado gran parte de los hombres Así como gran parte de la industria Siendo estos transportados a otras ciudades Un día al estar de camino a tu hogar Un par de hombres han llegado a tu pueblo Y han comenzado a ofrecer trabajo a cualquier persona La cual puede estar interesada En realizar una serie de trabajos bastante sencillos A cambio de una muy buena paga La cual se da por adelantado Vaya Es así que parece una buena oferta Es así que decides enlistarte Y una vez que has sido pagado Proceden a llevarte al nuevo sitio donde trabajarás Llegas al lugar Y comienzas a entrar por una serie de pasillos Los cuales parecen un poco deteriorados Así como una serie de corredores Los cuales lucen como si no hubieran tenido mantenimiento en un buen tiempo Llegas a un cuarto completamente oscuro Al mismo tiempo Que la puerta detrás de ti se cierra Y unas luces iluminan la habitación ¿Qué es este sitio? ¿Qué estoy haciendo aquí? ¿Qué clase de trabajo es este? Comiencen a vaciar el ácido sobre los sujetos de prueba 1944 Japón Incidente El Escuadrón 731 Enviado por Pedro Gurela Eres un montañista Durante muchos años Has escalado muchas de las más grandes montañas alrededor del mundo Rompiendo récords mundiales Así como marcas personales Las cuales te llenan de orgullo Durante esta semana Has regresado a tu hogar en los suburbios Después de una gran campaña de alpinismo Al llegar a tu casa Te das cuenta que aquellas fotografías que tomaste en la montaña Necesitan ser reveladas Es así que te diriges a una tienda de revelado Y procedes a dejar las fotografías Pasan los días Y tus fotografías por fin han llegado Es así que comienzas a revisarlas Y notas que estas han salido mucho mejor de lo que pensabas Aguarda un momento Parece que esta fotografía Tiene un defecto en el revelado Puesto que tiene una especie de mancha a la lejanía Como una especie de persona blanca Que raro Aguarda un momento ¿Qué es ese ruido? 1990 Canadá Incidente SCP-096 Enviado por Albert Atencio Tiene un defecto en el revelado 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 Tiene un defecto en el revelado